el l tengo el alma entre la pose y todos los gemidos no se llama esa rola padre ya la quite no necesitaba padre pero pero hola como estaba buenas noches un salito para todas y esa canción fea a mí ahí decía que era jazz clásico no habías nacido tú todavía cuando salió la rola hola buenas noches a toda la banda que está por ahí en el chat que los quiero muchísimo le mando un beso bienvenida paola paola cadena milagro que no se te acaba el colaborador criss cómo estás y criss o la líder se te extrañaba cómo estás vi víctor no iba a aprender hoy víctor no va a aprender dos horas un ratito no más feliz cumpleaños líder gracias por su apoyo como es nada pago yo quisiera darte jos y así sabes hace ratito que te vi en directo pues nada más se pude pasar a pude pasar a composar nada más compartir y like y rápido buenas noches octavio pero si me gustaría a mí yo dije a es que la la paola aprende me imagino que ese es en el horario en el que tú puedes en el que tú puedes hacer directo no porque si es si es así muy temprano o sea para mí pues ya ves que yo soy nocturno yo dije como quisiera dar lejos a la paulita oye pago pero te desenvuelves pago te desenvuelves hablas voy a jugar una partida solo a ver si no ando tan manco porque no he jugado nada amigo e porque porque hablas y andas al tiro ahí con los del chat y me dio mucho gusto verte en directo buenas noches dice feliz cumpleaños amistad que te haya pasado bonito gracias a bits y ahí ahí vi tú y un minari vi tu messenger gracias gracias vi tu messenger a mitz nomás no lo abrí porque si me cae 10 más la verdad no es que hay como otros 15 mensajes y yo dije a la bestia ya es imposible responder y dije muchas gracias muchas gracias pégase el boli nos vemos se te extraña ya extrañaba mi insignia cómo está pichada a sacarme del grupo de colapso y pobre dice creo que me quedan solo tres días sí porque estudio temprano pero gracias no se anda bien activa hola cómo estás anelita buenas noches gracias por compartir colombiano bienvenido feliz cumpleaños líder te amo luis cómo estás mi amor ahora sí sonó mi renovada a luis no les voy a mentir yo tenía apagado mi teléfono eh tenía el teléfono yo lo apague wey ay miren cuántos mensajes tengo que no he contestado padrino a ver ah no voy a poder contestar los todos pero creo que ahí te te añadió daniela no dan y colap años y simón feliz cumpleaños amigos pero de todo corazón que te lo puedes increíble dios te llene muchísimas gracias a mí un poquito tarde verdad cuidadito que casi me felicitas mañana no pero pero gracias a mí muchas gracias se aprecia la intención muchas gracias ahora sí sonó mi renovada es quien sabe no amigo pero es que yo no le moví nada te lo juro quien sabe que tengo mal ahí configurado debo de tener algo mal configurado licho cómo estás mi amor licho debo de tener mal algo ahí mal configurado que no sé me imagino que después de tantos meses ya suena cual que 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 mes es que en que me renovaste ahorita cuarto quinto mes que que hay calmo cómo estás eduardo rodríguez ramírez cómo estás mi rey que lo que no me notificó sé si pero ya te sabes los horarios sé si me debes dos colas vengo a cobrar es que andaba en clase de anoche vi las historias de la chela y estaba dormido sí no no estaba dormido yo le dije que nada nada si estaba dormido a mí me levanté como las cuatro de la mañana y iba a aprender directo ayer como las cuatro de la mañana porque yo dije mañana no voy a aprender y no quiero que me la estén engrosando pero pero aprendí a mí te voy a aprender dos horas y me voy a ir a dormir la verdad amigo tengo para comprar estrellas pero son con crédito de apple y no sé si donarlas no james quédatela aquí tú no te preocupes hey ah que lo parió hey ando ando frío ando frío ando frío ando sí o me vas a decir que no estaba en directo para no crack es que hoy es mi cumple crack y hoy no ando aceptando más no ya te vi padrino déjame quito mi anillo es que el anillo me lastima el dedo y listo papá velo 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 cómo viene ve vamos a agarrar la king fisher ya te vi mi rey puedo no jugar en dos días pero me la van a seguir pelando eh asómate mi amor ahí adentro del del container gracias por dejar tu like jose espérame jose casi me mata por tu culpa wey otra vez otra vez una vez más una vez más una vez más venga no espérate no cuenta wey es mi cumple así que no cuenta eh es mi cumple así que el que me diga manco hoy lo manejo no cuenta wey jose me distrae pa que le da like al pinche directo ahorita wey pero gracias 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 ahorita si ya que me maten ahí si voy a volver a jugar solo wey me vale voy a volver a jugar solo ay dios que quiere pinche luis como chingas a ver paso código grupo de collapse paso código grupo de colaboradores rey misterio reno buen dos voy a pasar código grupo de colaboradores paso código grupo de collapse donde está lo del donde está lo del código 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 de colaboradores aquí está perfecto césar gracias por dejar tu like en el directo ah bueno no me lea a mí a ver dime que pasó cuántas estrellas para jugar una sala ya sabes cuántas amigo hasta qué hora hasta qué hasta ahora supe cómo puede sacar los clips de los videos de la plata ya me vas a decir entonces no sabes que quiero que me ayudes a quitar el botón de like el botón de like de la voy a estar dos horas así que así que aprovechen eh el botón de like de la página eso es lo que quiero que me ayudes a quitar listo ahí pase código grupo de collapse pase código el grupo de colaboradores gracias por compartir Eva Méndez licenciado Pugbertín sapo verde eres tú vamos a mutearlo no lo quiero escuchar hoy en mi cumpleaños nada es cierto nada es cierto listo a ver alguien compartió que compartió Eva Méndez gracias por compartir a mí hasta que hay gente que me está mandando whatsapp amigo y se me hace mala onda no contestar aunque hay un chingo de los que no les respondí güey la neta hola Dani pero gracias por compartir Eva Méndez gracias por compartir licenciado Pugbertín muchas gracias mi rey Dios me los bendiga muchísimo gracias por haber compartido hace un besote vamos a poner esto para acá perfecto listo mi rey a ver a ver a ver no papi yo soy sano o que feliz cumpleaños mi amor gracias bebé te vi que me mandaste whatsapp pero estrella garcía envió cien estrellas pelón pero vamos a jugar una chala pues mono con los ojos tapados mono con los ojos tapados ok amigos ahorita ya te regalaron unas manos te hace falta eso feliz cumpleaños chiquilla peluda como estas como estas biche golden como estas mi rey buenas noches feliz cumpleaños líder muchas gracias te quiero mucho Nelson Hernández gracias por dejar tu like el directo ya llego el apellido raro ya te vi que dejaste ahí tu like como estas amores buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches no empieces a gritar pinche luis porque hoy baneo hoy muteo gente algo sensible hoy líder ayer me empine a luis y le habló a su novio balak ay la niña ay la niña yo no el me dijo que le hablara el me dijo que le hablara fue corriendo con balak no fue corriendo con balak envió 200 estrellas felon feliz cumpleaños a la vez y esa beca de donde sale esa beca gracias 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 dios que cosa quien para cambiar estampas del álbum no me contestaste no mi amor apague mi teléfono que vi amigo apague el teléfono wey después de 25 whatsapp que ya no podía responder ya dije ya chingo a su suerte va a pagar listo hasta ahorita la acabo de prender y ahorita me están mandando me están mandando mensaje una muchacha nueva hola líder hola líder me pone hoy cumples años si ah bueno feliz cumpleaños ay mi dios santo wey a quien tumbaron ya lo vi no hoy perdonen 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 que me vean manco wey no he jugado nada todo el fin de semana me la pasé en la calle dice ay yo quiero mandar mis mil estrellas pues más ya se la reembolsa no hay pedo ya ni modo voy 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 ahorita leo a los demás déjeme déjeme levantar el gritón porque ya lo remataron padrino eva mendez envió 45 estrellas pelón hay días esta pierna cara mendigando jaja feliz cumpleaños amics te mande mensaje en pri pero la neta me vale vgpqm eres el mejor eva eva por tu mensaje eva mendez manco licho sabes que hacer papi vete vete date que se va a la colegiatura de la olmeca a ver déjeme leo sus déjeme leo sus a ver a ver a ver dice feliz cumpleaños pelón que te la pases bien gracias mi amor muchachito más te la repito la va a repetir la va a repetir oye es que luis a la bestia fiche luis ojalá te regalo ojalá de regalo te bajen a oro feliz cumple gracias al azar mi rey 61 200 de daño el luis ahorita lo voy a molestar porque no me llegó la notificación ya sabes amics que pero ya ya sabes que puedes entrar a la puedes entrar al como se llama déjeme pongo a llato amics puedes entrar a la a la a la de discord al canal de discord voy a leer igual la donación de voy a leer la donación de de eva dice feliz cumpleaños baby que que dios te bendiga hoy y mañana y siempre muchas gracias mi amor jayron no más jayron perdí en la pelea del canelo wey dale listo luis dice nomás lo dejé nomás lo dejé dios mío santo dime amigo que pasó yo puedo poner la sala para la sala que donaron ahorita la va a poner estrella pregúntale si la puedes poner tú la pongo yo estrella sí o qué voy a ver qué me dice aguanta voy a seguir leyendo dice sucia ay dios está tiernito dice feliz cumpleaños amics te mandé mensaje privado pero la neta me vale amics amics oye te dije que los bulobos no manches no nada muy perro andrea mutelo líder dice cállate joder hola bro carlos subienda me agregas borba comentar amigos zuleta zuleta solamente agrego a mis colaboradores amigo jay lo que es que van a ver feliz cumple gracias amigo hola feliz cumple yo te quiero mucho claude no les voy a mentir la creo que la claude me mandó un mensaje pero fue cuando apagué el teléfono si tengo miren no no les dejen que entre al o sea lo voy a lo quiero contestar todos acá me pone uno felicidades que ojalá hayas tenido un bonito día que se devuelvan todas las sonrisas que se te devuelvan todas las sonrisas que nos has dado a la bestia a la bestia que hermoso mensaje gracias amics los quiero mucho a ti y a sami que les tengo 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 varios o sea vean por ahí se ven los verdes tengo muchos amigos y no sé líder te la comes feliz cumple la neta ya no te veo pero me vale bg siempre te he querido mucho nos vemos que sigo trabajando que bonito que bonito madrino no hay muchos hay muchos yo les agradezco mucho yo les agradezco mucho ese chuleta que dice saca el pastel pues a mí si no me regalan algo no me importa el colombiano el colombiano feliz cumple dice cada año que te quedas más pelo como está mi wonder mi rey dice yo la pongo ok a mí ya voy a hablar ya voy a hablar ya ya viene piche luis que no me dejes hablar con los del team dime piche luis dime daniela no lo aguantas daniela ni tú verdad a daniela si le caigo bien a ver dime 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 pues te digo que si le creo que la sala te espérate espérate que ya se ya se mamaron aquí con unas estrellitas a quien tienes disponible para pdp por mi colab ahorita vemos feliz cumple de parte de carencita y mía jajaja jessica y karen las más bebedoras de castellano ahí no es castellano muchas gracias jessica te mando un besote envió 45 estrellas hola te dono estas humildes estrellas para felicitarte por tu cumpleaños espero la pases muy bien y sigas creciendo gracias gracias pinche toro yo la gente espero que ya dejes de jugar free porque se le vi es malo 500 estrellas pelón te amo mi amor kevin felicidades que viva el traguien líder 404 te toca sobre abre el chiquito prepárate fíjeme las estrellas de kevin moderadores por favor jessica karen ya dejen de donar déjenme hablar un ratito como estreamerica como persona gracias por sacarnos gracias siempre y aunque este manco disfruto jugar contigo corazón rojo te robaste el mensaje que acabo de leer de whatsapp pinche toro anti original eso lo acabo de leer aquí que me lo mandaron por whatsapp pinche toro copio a la bestia toro mínimo 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 líder me la pela o la tienes grande no sergo así bonito nuevo no se copia el mensaje pinche toro amics feliz cumpleaños corazón rojo espero que te la hayas pasado de lo mejor hoy sabes que te quiero mucho gracias amics igual te quiero muchísimo mañana voy a ir a la iglesia a las 5 de la mañana para agradecer todo lo que me pasó hoy muchas gracias muchas gracias de verdad gracias amics me te quiero mucho espero que te vaya siempre muy bien en tu trabajo te voy a leer te voy a leer lo que me mandó jose quieres que te la lo que me mandó jose se envió 30 estrellas pelón vamos a la zona vamos a la zona cara de loco cara de loco cara de loco muchas gracias kevin amigo muchísimas gracias amigo con tu colaborador es más que suficiente yo te agradezco muchísimo por eso muchas gracias amigo la neta que ay que lo parió bueno a los que a los que donaron ahorita muchas gracias lo mismo que le dije a jose hace rato cuando me mandó no fue creo que él me mandó mensaje ayer a ver gracias amigo toro lo mismo que le dije a jose que jose me pone feliz a ver por aquí está feliz cumpleaños bebé espero tengas un excelente día le puse gracias mi amor espero aproveches esta nueva etapa que es de trabajo en la que puedes tener dinero y que te des cuenta que la vida no es fácil porque sé que has tenido depresiones por trabajar le digo le digo lo bueno que ya sabes que no es fácil llevarse algo de tragar a la boca y que te la pases de lo mejor igual tú que siempre traigas dinero en la cartera y te amo mucho igual ustedes en la neta que los que tienen el privilegio de que de que tengan dinero de que simón cállate ayúdame por favor ¿dónde estás wey? ¿dónde estás? a la vez ya lo estás muy lejos voy a mutiar este mes de verdad que espero que le vaya muy bien en el trabajo a los papás su trabajo yo estoy muy feliz yo estoy muy feliz cuando los veo los veo su historia que se la pasan chido porque 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 es algo bonito ¿no? cuando cuando a veces dicen que no hay que cuando te vaya bien no lo enseñes quédatelo para ti porque si la envidia es mala wey si existe la envidia pero pero para eso nos esforzamos y lo que vendan perico ahí lo que los si te da dinero a tu papá no hay pedo pásate la chingón wey hay que aprender con el tiempo que no si no nos tocó a nosotros tampoco hay que tampoco hay que molestarnos porque a alguien más les pasen buenas cosas ¿no? y y yo espero que a Esme a al Mr. Músculo que lo demandó la mujer que le vaya muy bien siempre a mis amigos que no trabajan pero estudian y traen un pichu de BMW al capo que se está muriendo a Eva que ya trabaja con el marido de verdad yo espero que siempre les vaya muy bien que Dios les multiplica que traigan dinero en la cartera porque no está bonito no está bonito no traer y cuando uno no tiene envidia y le toca decir mire ese pendejo lo que está haciendo ay que coraje porque si si pasa ay mire ese pinche líder ya ahorita si come en restaurante pero ya nada más la gente tonta que le dona o los que se suscriben pinche gente no saben que lo mantiene y me tocó leer un mensaje que me mandaron así y y que bueno cuando te das cuenta que inicia sin nada y luego puedes darte un gusto es bonito güey es bonito yo por eso burlo tanto al narizón porque yo digo eh pinche vato te va bien güey un pichero de luz de 100 pesos no te compra y es bonito cuando te va bien y enséñenlo y muestro yo espero que les vaya siempre muy bien hay algunos que van a preferir una noche de antro cazándose mil pesos y otros que van a preferir gastarse mil pesos en ropa y comiendo bonito un sábado no pero eso ya es decisión de cada quien yo de verdad que les deseo lo mejor a todos a todos a todos a todos jamás la envidia es buena y si alguien la tiene con algún amigo suyo no es bueno yo los quiero mucho de verdad los quiero mucho y a mi porque me dices es que soy mantenida no porque porque yo sé que igual hay gente de que es que papá le da todo y si y que pinche viejito ese que ya se va ya está a punto de morir y se ha esforzado muchísimo por darle todo a su hija o a su hijo y tu vienes a menospreciar el trabajo no es bueno porque me tocó igual pensar así me tocó pensar así de que tú no has sufrido si no sufres que chingón y los quiero mucho los quiero mucho los quiero muchísimo los quiero muchísimo espero que les vaya siempre muy bien de verdad muchas gracias por todos sus deseos no le pude contestar a la mayoría pero 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 yo sé que aquí me escuchan algunos a los que no les contesté y y Daniela acá está el pinche gritón digo Dani que tiene gente ven eh buenas buenas ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? Buenas noches el que tiene que lo disfrute y que lo suba claro claro no se agüiten échenle muchísimas ganas yo los quiero mucho los quiero muchísimo espero que les vaya muy bien gracias por todo y ahora sí voy a jugar la partida porque si no va a salir de la va a salir de aquí y va a decir que no jugué con ellos RDF sin ofender a los hijos estrellas pelón eres el mejor jugador me aceptas un PVP ¿cómo es? RDF Diego Diego a la bestia güey me voy a escuchar bien vendido padrino ay no Diego gracias por 75 estrellitas hoy vi a tu hermano Lalo donde dice el que pueda disfrutar de todo lo que le van a su papá que chingón y el que no a chingarle si que todo se puede si no si no es que si me si me mandaron un mensaje donde se los muestro se los muestro se los muestro ay me mandaron un mensaje donde hoy es el cumpleaños de líder ah si ya lo vi que anda gastando nada más por lo que le donan dice si no no fuera nadie que trabaje de verdad y yo dije guau amigo entonces esta persona no me ve porque pues no sabe que que no estuvo fácil no llegar aquí y que no es de la noche a la mañana no y oh su bestia y como se llama y yo sé que hay más gente así muchas veces pasa entre los amigos muchas veces entre los amigos uno dice ah mire ese cabrón wey como le va a estar yendo tan bien o porque tiene este trabajo si es bien bruto no algo así o ese trae carro de papá no hay que ser envidiosos todos todos pueden todos pueden todos pueden todos pueden solamente hay que tener buena cabeza administrarse bien hacer las cosas bien y y así los quiero mucho aquí tengo uno enfrente en la casa de 300 Dani ahorita Leo asómate creo que está 105 105 uy me lo tumbé Dani 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 120 120 Dani el morro de la derecha en la casa roja ahí tienes uno Dani ahí tienes uno Dani no vamos a cruzar Licho con Daniela no papi Licho tengo cinco monedas no ya estás muerto ya estás muerto padrino yo traía mira cuatro y no me agarré una bendita Scar buena Luis lo hice mal ahí chat lo hice mal ahí no le voy a apuntar pero es que yo estoy distraído jugando este que no está haciendo nada está callado y lo matan no traía nada y hoy nada no pinche franco ni póngase a trabajar eso es la envidia en su mano sí sí amigo pero o sea o sea no me afecta no no o sea realmente no me afecta no yo no es como que no es como que el próximo domingo no vaya no vaya yo a salir a comer por ese mensaje ¿no? porque 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 pues no hay gente que la raza que me que me vio iniciar yo en mi vida había subido una historia los domingos yéndome a comer a un restaurante y ahorita sí pero porque lo hay y porque puede y porque me va bien gracias a Dios y a ustedes y a ustedes eso que ni que solo que si lo quería decir en directo la envidia no es buena la envidia no es buena y y si a ti no te ha tocado el 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 decir oye me está yendo chingón güey espero que te vaya muy bien a ti también pues este amigo que se puede hacer güey hay que seguirle echando ganas hay que seguirle si eso eso yo lo quería decir aquí en directo porque yo sé que hay gente amigo que me ve que que se alegra por lo que por cómo me fue por el reloj que me pudo regalar la chela pinche reloj ¿saben cuánto no ni les voy a decir güey pero pero no es fácil güey no es fácil hacerte un historial no es fácil eh hacerte un historial este baboso no es fácil digo hacerte de algo no echenle muchas ganas yo los quiero mucho de verdad que siempre espero que le vaya muy bien y yo siento que es eso que cuando te va bien es cuando tú aceptas y dices espero que le vaya muy chingón a mi amigo o espero que le vaya muy chingón a mi amiga o espero que Neto y Eva dejen de pelear en algún momento y se enamoren de verdad o o cosas así ¿no? pero si siempre te va jodido güey y tienes ese pensamiento pues siempre te va a molestar ver a alguien más ¿sí me entienden? los quiero mucho voy a estar yo sí sé cuando hice yo sí tengo un historial de mucho ¿cómo está BB Gelvin? ya sabemos que es tumbado dice está bien bonito tu reloj gracias 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 ¿se lo voy a mostrar o qué? no se lo he mostrado ¿verdad? nada porque soy mamador y se lo voy a mostrar de hecho desde que lo compré no lo saqué de su caja o sea si me lo puse ¿verdad? pero vine y lo metí aquí y está muy bonito es que mi cámara está fea pero es es mecánico yo tampoco sabía que era era de que se cargaba con el movimiento si yo dejo el reloj ahí que pues yo lo voy a dejar ahí el reloj yo el reloj no lo voy a usar más que los domingos más que cuando salga o cosas así porque la neta si me da miedo si me da miedo que me asalten ah me llegan a saltar me voy a morir amigo lo juro me llegan a saltar me voy me voy a morir entonces solamente lo voy a usar los domingos es un regalo de la chela hacia mi peleamos wey por comprármelo pelea pero peleamos ahí a mitad de la tienda wey de la relojera peleamos wey y yo le dije perdón yo le dije perdóname te amo mucho solamente los voy a usar los domingos y aquí lo voy a dejar aquí lo voy a dejar atrás mío los quiero mucho está bien bonito está perrísimo claudia está no es que yo creo que no sé yo creo que no sé logra verlo bonito claudia por esta cámara fea pero a la vez lo voy a volver a abrir nomás porque comentó claudia es que no no se ve no se ve lo hermoso que está ve ay 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 claudia yo mostrarte el ipad y la tengo acá ve claudia está wow pensé que la cámara del ipad estaba fea wey está hermoso está hermoso amigo está muy hermoso tiene es cristal de zafiro que es no sé lo que sepan de relojes yo nada más les digo lo que es y tiene doble broche es que no lo puedo abrir porque ya me lo cortaron en la tienda no están bonitas estas cámaras pero ahí está creo que ahí se ve está hermoso claudia acollado y a mí nos mandan yo lo leí cuando lo ah aquí no leen ni por qué ni por qué su cumpleaños noris perdón noris estaba hablando con los del chat por un mensaje que me había llegado en la en la mañana estaba hablando con ellos yo de verdad que yo siempre espero que les vaya muy bien porque yo era así güey yo era así de que a la bestia por qué le está yendo bien este morro y a mí no güey y ya después cuando me empezó a ir bien yo dije es que no es que es la envidia la envidia no te va a dejar crecer nunca la envidia no te va a dejar crecer ay los quiero mucho no se raya fácilmente léeme arriba pues a ver ahorita paso código úsalo para las fotos ay dios los domingos para ir a mí si te vas a hacer porque si estás bien a ver güey ay dios a ver güey donde está noris geiber noris yo le pido a dios que mi papá me dé más de 10 mil pesos para ir a feliz cumpleaños líder espero que te la pases de lo mejor hoy muchas gracias y te agradezco mucho por venirme vamos a jugar la sala de la sala de estrella si porque no me ando concentrando güey vamos a jugar la salita de estrella estrella eh como la vas a hacer noris muchas gracias y por mandarme además de que no te lo juro pinche balak cuando yo levantaba condones usados cuando iba a limpiar casas güey yo decía ala si no si yo yo estoy seguro que alguien ha pasado por lo mismo en algún momento en algún momento y si no en algún momento vas a pasar y acuérdate de mi de decir no ni pedo o sea no es que no debo sala compre para el chat ah no es sala para el chat yo decía güey porque me tocó a mi esto si yo me encontraba condones usados chat cuando limpiaba las casas sin francos sin francos ni granada a ver ser seguidor y ser seguidor y compartir id clave ah que lo parió id y clave por el chat listo dice ash pero ni viste que renové el collab ay noris no me trates así noris es que se me vino la se me vino la platicadera en alta noris muchas gracias por renovar tu collab somos como 54 no vayas sin deco jamás en mi vida eh si pasa pasa güey yo quería esta madre y pude comprarme todo para hacer pero al chile no la rifé dice dice güey yo quería esta madre que cosa amigo lo de hacer directos y pude comprarme todo para hacer directos pero al chile no la rifé y te veo la neta me da alegría y quiero verte crecer gracias amigo ahí subí a mis estados de whatsapp a un amigo de la universidad que me puso lo mismo que tú me estás escribiendo pero o sea se está animando a hacer directos y está empezando tiene como 90 seguidores apenas en la otra plataforma y me dijo lo mismo que tú me dices yo yo me animé yo me animé al verte y y ver lo que has conseguido y yo digo o sea él tal vez no sabe lo que hay detrás la gente más vieja conmigo pues si sabe lo que hay detrás y esmeralda claude pues yo sé que son morras que no no va a pasar por su cabeza estrella decir nada porque pago el colaborador de este pinche pelón que le vaya mal porque porque pues estuvieron ahí no cuando iniciaba yo desde cero amigo y ahorita me está yendo muy bien y pude pegar Kevin pude pegar o sea no mamalón pero 10 mil pesos gano amigo sin problemas es algo no de un pinche juego de tener 30 espectadores es algo es algo amigo gracias a dios gracias a ustedes muchas gracias muchísimas gracias ah bueno y yo también tú binaria también se me olvidan se me olvidan pero no te ofendas tú sabes que también tú me viste transmitir minecraft también si Eva era de las que me decían ese pinche pelón transmite minecraft dice yo vivo aquí en Indeco dice está bien relax que me pide ay me salté ay la neta man oye no te vayan a Fernanda borra eso no te vayan a banear el Freccian ya no baja de 10 espectadores eso vi que tiene la estrellita ahí me saluda un saludito de parte de líder 404 para Ceci Ábalos los quiero mucho los quiero mucho los quiero muchísimo ahí di contraseña por el chat es a la comp verdad sí creo que es a la comp espérate crack listo listo les voy a dar les voy a Carlita una prima me mandó el mensaje dice Nel acá sí felicidades Nel acá ya no pasa nada de eso ah porque andas en carro pero anda a pie a ver si no te va a pasar algo padrino listos ahí les va ID clave por el chat persona que no haya compartido ni por qué mi cúmplemela más de la puni esa fincha es sexy güey esa fincha es sexy chat oye por qué no te aparece el comentario el primer comentario por qué no te aparece el primer comentario como que el primer comentario Fer a qué horas me besas ah no es mi cuenta el que no tenga su insignia de compartir como esta no va a jugar la sala porque lo saco padrino lo saco güey listos a la cuenta de una vamos a quitar aquí que lo que eric esa la compi para el chat gracias por escucharme era algo que les quería decir que pensaba yo decirles en directo y gracias por venir a desearme feliz cumpleaños la noris porque te imaginas que hubiera sido yo no sé ni a quién dejé ahí sin contestar güey en whatsapp gracias a los que me vinieron a decir feliz cumpleaños por acá gracias a dios tengo a varias personas ahí agregadas en whatsapp y ahí le va la contraseña y pues se me hace casi imposible amigo ahí va a la cuenta de uno dos y dice no espérate pelón y feliz cumple leonor ya la mandé leonor ya la mandé leonor a mí contéstame ah eres tú qué pasó amigo qué haces en la cuenta de ceci comentenme por favor cómo aparecen en la sala comentenme porfa cómo aparecen en la sala falta uno falta uno falta uno comentenme comentenme cómo aparecen dice soy tigre loco para que a ver vamos a ver si ya compartió el tigre soy tigre ya compartiste brandon perfecto butcher jd ya compartió misael dónde está misael wey salazar ya compartió ya vas a llorar wey ya compartió jd rangel quién es victor bm ya compartió listo entonces no hay peda no no hay soy tigre salgo como eric perfecto no mi amor el copi el copi chas gracias mandala mandala estrella mandala el copi el copi rey el copi rey la 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 gracias mi amor no se escucha no se escucha nada por el pere de chat que me van a meter copi wey entre mí y horizon voy a voy a ver y voy a voy a batir el micrófono papá no papá voy a batir el micro por favor no estén chingando tened todo el día para hacer esto pero ya así nomás no es que me voy a batir papá estoy en directo papá no chela chela te lo juro chela que me te los cobre cuestan tres mil pesos así no así chela es tan caro mi amor es tan caro chela porque chela tan caro mi amor porque es me bato mira me va a tener que apagar directo mi amor primera sangre diablo y se lo tomó bien rápido pero me déjame me limpio aguanta jd jd no tengo arma wey asesinato doble gracias no trae arma jd no trae arma lo siento a la bestia padrino que mamón wey 9 viejo agarra a mí me la encanta pero a las seis de la mañana y me da ganas de mandarlos porque a esa hora no quiero ni que me lo quito con la lengua y a la bestia oye pero se ve que se lo compran para ellos claudia porque sabía cajeta que da miedo y a mí no me gusta la verdad es que se lo compran pero para ellos crack yo creo adiós sabía que hasta que asesinato doble y me gusta el chocolate me escuchan gota de me regalas agua hay porque te conozco y eres malísima chela me escucha gota de agacharte si me escuchas allá dominando jd estás muy rank para bailar oigan eva cumpleaños el mes que viene way y pues la eva no vas a hacer nada por tu cumple la mix aquí voy a invitar a mí acudió a salir a comer no tiene dinero a neto trabaja de lunes a domingo aquí voy a invitar a boston a mí te van a decir no pero mejoras de noche la calentamos en tu casa van a decir líder se me olvidó ponerme a loc que traes igual skyler no sirve en estas alas hoy no amigo líder dice nomás dos horas nomados a mí a pero tú no es tú no que no sales a mí a ti el cachetón sí si quiere no se vamos el el domingo a donde ustedes quieran comer pequeñito va a querer un antro yo pura pizza food del 8 asesinato doble a la vez de bendito chelo tanto dinero ganó con el tibinorro nada andrea huy está un beso eric no tiene un beso papi rompe la pared mi hijo rápido que la zona viene ahí va a salir a huevos uno eric ahí va a salir sí o sí va a salir uno o se fueron por el medio ya pero 20 ellos hace sabía que doble ya y ahorita hay que estaba viendo a ver si hacían algo si hacía algo corta de pero no matas bien rank y lo juro igual que rey misterio padrino mucho bla 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 y poco no salgo porque no quiero pero siempre que pido permiso me dan permiso y dinero dice si no saliera tú crees que me hubiesen dejado ir a puerto a buena pero es que muy diferente a mí yo conozco morritas presas a las que no las dejan salir pero si las dejan irse un pinche crucero por parís no si hay niñas a las que no las dejan salir de viaje ahí ahí sí pero no salir así como que le da miedo a los papás piensan que no se deja piensa que no se las pueden agasajar en otro al frente me tuve a un amor ahí está cubierto está enfrente de la ventana no hacía huevos si es que no van a apuntar ya saben quién es papá arriba de la amarilla bebé le volé toda la cabeza al morro arriba de la amarilla a balak le quité 100 de vida amigo atrás de ti rangel atrás de ti rangel al de arriba le volé estrella se metió 18 de vida menos buenísima somos más somos más nosotros ahí está balak afuera salazar ahí está balak enfrente de ti salazar a tu izquierda apoyen a eric 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 asesinato doble no mames amigo asesinato doble asesinato doble asesinato doble asesinato doble asesinato quádruple Benito Canelo, vengo de parte de Agüita Un saludito para las... ¡A la bestia, la Agüita! ¡Ah, esa Agüita! Díganle que prenda pero de noche, así para que yo le pueda dar host Como a las 12 de la noche Y una de la mañana que prenda, dímelo ¿Jugamos con salas o qué? ¿Qué? ¿Vamos a jugar puras salas? ¡No! ¡Ey, a la izquierda, aquí enfrente! ¡JD estaba apuntando para que apunte yo! ¡No, hombre, no, hombre! Pues bala que va al azul, buñando pura Ahí te van a... Te van a rusher por izquierda Te van a rusher por izquierda No, no, Rangel Ahí hay uno en la verde, ahí hay uno hasta el fondo ¡Cuarenta y tres, a Estrella! ¡Brícame, brícame, JD! Se metió solito Rangel ahí, amigo ¡Por atrás, por atrás, por atrás! Primera sangre ¿Quién buggea a mira? ¿Quién buggea a mira, papi? No, azul Síguele, síguele encaramadante como Chango Ahí se le va a subir, ¿verdad? ¡Aca tengo a dos, BBC! ¡Síguele, síguele! ¡Síguele, síguele! ¡Síguele nomás! Brinca ¡Nunca le brinca en el teléfono! ¡Así se resuelve! ¡Así se resuelve contra tres, JD! ¡Nada más para que veas cómo juega tu papá, hijo mío, eh! Y todo el fin de semana inactivo, eh, nomás Nada para recordarte quién manda aquí, mi rey ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me remate la binaria! ¡Ay, Dios! ¡Ay, perdón! No, es Daniela ¿Quién sabe quién es esa? Ah, no, sí es Daniela Era... La mami la mató No, Balak le está dando para llevar, dice Voy a subir mi tarea, ahorita vengo, ¿qué ya, Mitch? Dice ¡Qué pech! ¡Ya vine! ¿Cómo estás, mi gusagot? Me dijeron que ibas a donar 10.000 estrellas, gusagot Que te llegó la beca ¿A poco sí, mijo? Luis Ferrer Osorio Gracias por dejar tu like en el directo, mi rey Se vale, what picker, Simón Brandon Vaya Ya se la debe haber quitado a su papá borracho ¡Regresé, amistad! Hola, Mitch Ya conseguiste nueve todavía Ahí anda uno del BMW que te trae ganas, Pablo Nomás que tú Traigo gente al fondo, ¿eh? Se está metiendo solo por ahí, Alie Simón Nadie vino conmigo, amigo Que como no te vi de una que te fuiste Rush, rush, rush No, 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 no No, porque vienen tres Vela, vela, vela ¿Cómo se le...? Vela, ¿cómo se hace de valor la niña, eh? Lichos perruchea, Lichos perruchea Con razón Está en el piso, Estrella, amor ¡Bestia! ¿Cómo me llegan por la perra de espalda, Rangel? ¡Papi! Estrella está aquí tumbada y la levantaron, amigo Aquí en la pared roja de enfrente Ya vas a llorar, güey ¿Ya vas a llorar, güey? Pared, pared Ah, no, yo tengo, yo tengo Rush, 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 rush No, no pase No, no se aguantan Rush, rush Eh, me la robaste, me la robaste Buena Me la robaste, me la robaste ¡Bestia, papi! Andamos ¿Cuál? ¿Quién? ¿Qué vomitó? Algo de lo que come, ¿no? Ok, ¿dónde está? Sí, de negro Ok Me meto en mi pastel al refri Sí, sí, pero Ah, bueno ¡Dime! Mira lo que puso Gusapene Amigo, puedo poner una sala para... Dice ¿Quién dijo si no estudio? ¿Cómo me va a llegar beca? Gusapene ¿Cómo que no estudia Gusapene? Hemos descubierto que aún que traigas BMW si eres... Nadie te hará... ¿Cómo que? ¿Cómo que no estudia Gusagot? ¡Date, mijo! A mí no me estés estorbando aquí, por favor, que ya saben quién manda ¡Ay! No traigo pared... No traigo pared, amigo ¡Asomate, estrella! Que te voy a dar la tapa a llevar, mija ¡Ahí, Rangel! ¡Ahí, Rangel! ¡Ahí, Rangel! ¡Ahí, Rangel! ¡No! ¡Es malag! ¡Cúrrele, curre, currele! ¡Asesinato doble! ¡Eric! ¡Pégate aquí, mijo, para que te brinque! ¡No, Eric! ¿Cómo se te ocurre dejarme encerrado, papá? ¡JD, Eric! ¿Qué haces arriba? ¡JD, Eric! ¡JD! 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 ¡Bendita Eva! ¡JD! 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 Ya sé que está un tiro, pero igual va lag, igual no me lo confío, ¿eh? A mí va lag, ay no, no te he dado. Ah, sí, ya vi, ya vi. Estaba un tiro, perro. No, atrás, atrás, mijo. Me tumbé uno. No, está muy tocado, está muy tocado. Buena. Tú eres el que no entiende. ¿Cómo es que? Vi a mí, yo peda, ¿cómo así? Eva. Que a mí es un pala que me tiene de hijo. Traigo buena confi, dice que con que no me vaya en cero todo bien, dice. Uy, ese rangel que hago con Skyler. Gusanito tiene como 10. ¿Qué debería? Dice, ¿cómo que deberías ir en secundaria? Oye, gusago, ¿de verdad que no estudia gusanito? Con razón, gusanito. Abraham, salte de la sala. El bot por lo menos dispara, dice. Tengo licencia, papi. Esa mochila Sakura no viene de adorno, eh. ¿Por qué no compro paredes, amigo? Alguien se la robó, güey. Alguien se... Gracias, gracias. Gracias, mami, pero ya... Ya te gastaste tus paredes. Vamos a avanzar, vamos a avanzar más. Vamos a avanzar. Adentro, ¿hay un morro dentro? Lo tengo en el piso. Que no lo levanten, que no lo levanten, que no lo levanten, que no lo levanten. Se lo levantó, güey. Un beso, un beso, un beso, Balak. Otra vuelta. A Balak, lo tengo... Infecto. Asesinato, güey. Uy, lo dejo muy tocado. Somos tres contra dos, eh. No se deje de tumbar uno más, que valemos. ¿Ya remataron a Balak? Ya. Este morro le voy a dejar presionar a la escopeta. ¿Dónde está? Ey, y el que estaba corriendo aquí, güey. Si no se puede salir. No, no se puede salir. Ese, mero. A tu casa, mijo. A tu casa, mijo. ¿Y ese milagro que haces a la compre, calvo? No, por donación. Eso lo podemos decir los que tenemos cuenta, veterana. La tuya es comprada, pinche Braulio. Sí. Pelón, ¿viste esos 7-0 y 7-2 que le metimos al streamer? Sí, güey. Pero el morro estaba jugando con su escuadra fija, no. Amigos, escucho una música de fondo. Aquí en mi directo. Avísenme, avísenme. No manches, güey. ¿En qué me mencionaste que no me cargó? Yo, uno aquí que te está haciendo el paro y tú que te estás durmiendo, mijo. Uno que te está haciendo el parote, pues, pinche Kevin. Arriba de la casa. 48-44, el morro de arriba se la sale. Oye, ese morro del mejor, güey. De verdad sí está bastante rank. O sea, yo estoy manco, ya lo sé, pero... Costumbre de lunes. Voy, 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 voy. ¡Ojo! Atrás. ¡El licho, el licho, el licho, el licho! ¡Arriba de la casa y uno! Asesinato doble. Asesinato triple. ¡Ah, la bestia están bastante! Te habló Paola. Es que ando en el cine, dice. Creo que lo traías al azar. 11 años con mi cuenta de Facebook, papi. He comprado, bravo, lo ya me dijeron. Pero hice algo, bro. A ver. ¿Dónde está? Jonathan Monzón. Iván Betancourt. Iván Betancourt. ¡Ay, perro, güey! Yader García, Iker Camargo, Luis Perrero Osorio. Muchas gracias por eso. Me encanta y esos likes en el directo. Estamos a 9 likes para los 60. Y ya ganamos esto rapidito, papi. Andan bien rang los del chat. ¡Qué asco me da, sabrán! Los hicimos de agua y eran 3 de PC y estaban bien rangs. Pero... Pero le... Pero era escuadra fija del morrito streamer, ¿no? Me tumbé a Daniel al fondo. Ahí la va a revivir Estrella. ¡Atrás! Para que está a la derecha, aquí tengo dos a la izquierda. ¡Ahí está el frente de Malagueric! ¡Ah, brinca, pelón! ¡Buena! ¡Ale, mota, ale, mota, ale, mota, ale, mota! Creo que sí era escuadra fija porque estaban en Discord y todo. Dice, ahí vengo al rato a ver la peli. ¡Listo, papi! Que le hagas caso al Kelvin, dice. Creo que sí porque la otra vez fui y estaban jugando los mismos con él. Das más asco tú en PC. Cualquiera, ponte en móvil y te vas de agua, dice Alex Trujillo. ¡Ay, ahí está el Abram! ¡Ahí está el Abram! Ponte en móvil y no haces nada. ¡Ojito! Voy a comerme un pedazo de pastel a ver si una ronda nomás que saquen. ¡Gracias! ¿Quién me dio like? Kevin López, Gerardo, José Armando. Gracias por su like. Está buenísimo el pastel. ¡Gracias! ¡Juego en iPad! ¡Me dices cuando está mi PvP! ¡Simón! ¡Te aviso aquí! ¡Lo bueno es que no te gusta la cajeta, hijo de... ¡Ah, Mitch! Pero la cajeta se la quito así y ya la hago a un lado. A ver aquí un pedazo. ¡Mmm! ¡Asesinato triple! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡A la vez está rico, güey! ¡Está riquísimo! ¡Le puedo dar a mis hijas! ¡Mande! ¡Balak! ¡Le juegas PvP a Psycho! ¡Andas al tiro para PvP! ¡Yo puro pastel de zanahoria de Leo, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Se ve ese cuerpo fitness, eh! ¡Cuidado que pare de comer espinacas! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Un qué? No la escucho, espérenme. ¡Ah! ¿Y qué más? ¡No vas a salir! ¡No salgas sin mí! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Vamos a salir! ¡A comernos! ¡A Boston! ¡No la galita también cara! ¡También cara la pichadalita chat! ¡Sí! ¡Déjame cambio de emulador! ¡Ah, ya estás! ¡Entra a la sala Mister Limpio! ¡Como cagan mis cachorras, eh! ¡No antojes! ¡José Armando está riquísimo, eh! ¡No salgas sin mí! ¡Sí, pues! ¡Mira! ¡Estoy haciendo directo porque yo dije voy a hacer directo un ratito, pues! ¡Pero fueras tú, Andrés! ¡Tú eras hasta el fundillo de Borrachi durmiendo! Oye, ¿cómo terminaste en un antro el 15 de...? ¡Oigan, chat! ¡Hoy, hoy tembló, wey! ¡Ey, escuchen! ¡Escuchen! 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 ¡En lo que hace! ¡Ahí te invito! ¡Listo! ¡Después de dos hijos todo cambia! ¡Ah, sí! ¡Tú lo pariste, quizás no! ¡Cecilia! ¡No, Ceci! ¡Cecilia! ¡No, Ceci! ¡Cecilia! ¡Loco, tu mujer una perra, una diabla! ¡Mira cómo me ladra y me dice! ¡Cecilia! ¡Pero tú eras colaboradora, no! ¡No! ¡Gracias por tu apoyo a ti! ¡Y ya prende cámara! ¡Pero! ¿Quién es Ceci? ¡No, bro! ¡Pero tan siquiera no corro! ¡Dice! ¡A la bestia, wey! ¡Es licho, es licho! ¡Ya, ya otra vez licho! ¡Escuchen! 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 ¡Yo les quiero preguntar algo a ustedes! ¿Por qué? ¿Por qué es, es su teoría? ¡Pero mi novia Paola ni me dijo hola! ¡Paola! ¡A la mecha, Paola! ¡No fue! ¡Dice! ¡Fue culpa mía! ¡Yo dije que tiembles y soy fiel! ¡Pido perdón! Estrella García envió 30 estrellas, pelón. ¡Una chala a 500 crack bulgars! ¡No! ¡Arriba cara sonriendo con superioridad! ¡Líder! ¡Va tu like y tus compartidas! ¡Gracias! ¡Chofi! ¿Cómo se le dice tu nombre? ¡Sofía! ¡Sofía LR! ¡Muchas gracias, Sofí! ¡Un besote! ¡Es Licho que se la quiere! ¡Ey! ¡JD, güey! ¡Oye, pelón! ¿Cuánto sacaba mi colap? ¡Ya te digo! ¡Licho, recauda 500 diamantes! ¡No me salió la guay! ¡Me pedí como 4 giros! ¡Oye! Los que no son de México no van a entender, ¿verdad? Como Balak ¡Pero! ¡Oye, amigo! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Que la teoría! ¡La teoría que más se cree! ¿De por qué tiembla los 19 de septiembre? ¡Es! ¡Porque! ¡Durante el 15 de septiembre! ¡Se concentra tanta gente! ¡O sea! ¡Durante esos días pasados! ¡Se concentra tanta gente! ¡Estrella García! ¡En el Zócalo! ¡En el Zócalo! ¡Cuántas estrellas pues para jugarla! ¡Cara cabreada! ¡Cara cabreada! ¡Cara cabreada! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe, Binaria! ¡Se concentra tanta gente! ¡Escucha! ¡Ay, güey! ¡Se lo voy a poner, güey! ¡Aunque! ¡Ay, no! ¡Es que me va a regañar! ¡Me va a regañar! ¡Ay, güey! ¡Me va a regañar! ¡Ay, güey! ¡Daniela, güey! ¡A ver! ¡Es que no! ¡Es que no puedo reaccionar, amigos! ¡Si no ya anduviera! ¡Ya anduviéramos viendo ese pedo ahorita! ¡A ver! ¡Chécate! ¡Mírame! ¡Vamos! ¡Les voy a mostrar el video que vi! ¡Mira! ¡Mira! ¡Amigo! ¡Al chile! ¡Lo que te voy a enseñar! ¡Lo que te voy a enseñar! ¡Ponle atención! ¿Ok? ¡Ahí va! El peor día para vivir en la Ciudad de México ¡A ver! ¡A ver! Quiero que se escuche bien, güey! Por ejemplo, él dice El 19 de septiembre es el peor día para vivir en la Ciudad de México Porque para los que no sepan Hubo un temblor en no sé dónde madre Y les quiero mostrar esto, véanlo, véanlo ¡México, 1985! ¡Uno de los... ¡1985! ¡De los peores terremotos! ¡Nuevamente! ¡19! ¡Nueve! ¡17! ¡Otro terremoto de siete! ¡Y hoy! ¡Una terrible coincidencia! ¡Pregunté qué es lo que piensan en Twitter! Y estas fueron las respuestas que más llamaron la atención Él preguntó qué pensaban en... ...en una plataforma Y estas fueron las respuestas que más llamaron la atención Por si no lo escuchan Y escuchen esta respuesta Mi mamá tiene la teoría de que es por la cantidad de concentración de gente que se genera el 15 de septiembre, todos van al Zócalo y se hace una gran fiestota, lo que hace que se mueva más peso y por ende se mueva, y se reacomode cuatro días después, porque no pasó en los años de pandemia, estamos de acuerdo. Escucha, el morro pone, mi mamá tiene la teoría de que es por la cantidad de concentración de gente que se genera el 15 de septiembre, lo que hace que se haga más peso y por ende se mueva la tierra, y se reacomode cuatro días después, o sea, se mueve y todo se reacomoda, pues días pasados a cuando se hace el grito y esa madre, ¿no? Porque él dice, y es algo lógico, collado, escucha, güey, ¿por qué no pasó en los años de pandemia? Se me hace lógico. ¿De acuerdo? Eso se me hace lógico. ¿O cómo? Septiembre es el mes patrio de México, el himno nacional de México dice... Ah, esto hacía una mamá, pero... Esto sí es que el morro se la arrancó, güey, para resumirlo, el morro dice que el que creó el himno patrio nació un ocho de... un ocho, ¿no? Y murió un... y falleció un once. Ocho más... ocho más nueve... Eh... perdón, once más ocho, diecinueve. Y ya que por eso los diecinueve... Eso sí, eso sí el morro. Ha de ser familia, ese ha... Apellidar collado. Este dice... Mi teoría es que se junta toda la energía de una gran multitud de personas que estamos traumados con ese día. Yo a esta morra, güey, me dan ganas de pegarle una cachetada porque yo no entiendo de que estamos traumados con ese día. Mija, pues... Se celebra la independencia del país. Oye, y si eres mexicano, mexicano... Mínimo te alegras que no andes levantando vlog, ¿no? Para crear la que te parió casa y... Y, oye... Por los traumados que estamos con ese... ¡Ay, me espantaron, güey! ¡Vete, vamos! ¡Ay, pensé que era collado, chela! Le iba... Le iba a sacar de mi casa. Que no lo veo collado. ¡Vete del directo, collado! ¡Vete del directo, güey! ¡Ay, que lo parió! ¡No, no, no! ¡No, quédate ahí en el directo, lo más que no veas! Estrella García envió cien estrellas pelón. Terminando el PVP de Balak y Mr. Músculo. ¡Ok! Jugamos la chala a 500 pulgar hacia arriba, cara sonriendo con superioridad. ¡Ok, amigos! ¡Ok, ok! ¡Eh, Neto! Trajo un pastel. ¡Eh, Neto! Y trajo un pastel para que lo vean. ¡Ya, mándala, Psycho! ¡Mándala, Balak! ¡Yo ando platicando, Balak! ¡Tú mándala! A ver qué me va a escribir ahorita el otro. Gracias, a mí. ¡Ay, no te había visto! Pues, mi amor, ponle ahí el sillón, acomódazelo para el frente. A ver, chat. Dice, ya vi que anda tú... ¡Ey! ¡Vino de sorpresa, güey! ¡Invita! ¡Ahí estás adentro, Balak! ¡Más pastel ya es abuso! ¡Nesto es el hermano de Nito! ¡Por eso la similitud de los hombres y la apariencia! ¡Él no es Balak, líder! ¿Cómo no va a ser Balak, güey? ¡Ah, pues, sácalo de la sala, güey! ¿Y quién es ese, amigo? ¿Alias? ¡Ahí está! ¡Sácalo, sácalo! ¡Va el 6 vs 6 de la nueva colaboradora! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿te drogaste hoy? ¡No, amigo! Deja de decir, escuchen, escúchenme. Ustedes, ¿cómo? ¿Da pláticas motivacionales? ¿Eres streamer? ¿Quieres investigar teorías? Ya enfócate en hacer algo bien. ¡Ja, ja, ja! Oye, soy una rienda yo, ¿verdad, güey? Tómele captura al comentario de Braulipassel, por favor. Eh, amigo. ¿Tú cómo explicas? ¿Tú cómo explicas que tiemblan los 19 y no tembló en pandemia? ¿Y que sí tembló este 19, collado? Estoy haciendo tareas. ¿Qué vas a hacer, tarea, tú? Ahí está tu amigo, dice. Preocupado por lo que iba a hacer desde temprano ni... ¡Escucha, baboso! ¡Yo no sabía de esto! ¡Ah, tú crees que yo le mando mensaje! ¡Lleganme de sorpresa en la noche, por favor! ¡Y trae pastel! ¡Y trae pastel! ¡No, o sea! ¡Tú! ¿Qué onda, líder? ¿Cómo estás, Fernandad? ¿Qué pa... ¿Qué quieres? ¿Entonces qué haces aquí viéndome? ¡Siéntate! ¿Qué pasa aquí, amigo? ¡Hola, Brincita! ¿Cómo estás? Voy, voy. Mi amor, pero mete el pastel al... ¿Tienes preferido? ¡Ya sabes! ¡Ah, bendita Chela! ¡Te voy a matar, te lo juro, Chela! ¿Ya decía yo que se me decía raro? Evita, salúdame. ¡Vente a comer pastel, collado! ¿Qué te sucedió, papá? ¿Qué te sucedió de qué? Tengo puro cuadrito, güey. Y su sala de la nueva Colab... No, claro, ahorita... Pues vamos a jugar esa sala, güey. Apago directo. La de Ceci, la de Estrella... Y apago directo. ¡Líder, en mi sala! ¡Claro que sí, Ceci! ¡No vi tu teléfono! ¡No, mi amor! ¡Sí! Te voy a matar, Chela. ¿Cómo le andas? Muy bien, Ferdinand. Dice, ve, amigo. Esa es una... ¿Cómo se va a reacomodar la tierra después? ¿Cómo se va a reacomodar la tierra cuatro días después? ¡Pégate! Amigo. Escúchame, amigo. Esto no pasó en pandemia, güey. Amigo, ¿tú cómo explicas? Amigo, es lo más lógico, güey. La morra esa que están traumados con ese día. Oye, bicho de morra, güey. De verdad que... O sea, alguien que no se alegre por ese día. Oye, es algo... Es de cultura, güey. Estrella García M200 Estrellas Colón. ¿Cuál apagar directo? ¿Cuál apagar directo? ¡A la bestia! Dos mil estrellas, se buggeó. Y las dos mías, no te hagas... Reacomódamelas. ¡Vente a comer pastel, güey! Que sea 6 vs 6, la pondrá licho. ¿Ok, Amix? O sea, no, no estaba platicando de algo de... Que le digo que cómo... Cómo el... ¿Por qué creen que tiembla los 19 de septiembre cuando no está...? O sea, en pandemia no tembló esos 19 de septiembre. Y cuando no estábamos en pandemia, así temblaba. Y dicen, antes de que te rías, escúchame hasta el final. Que cuando la gente se concentra en el Zócalo, en los estados, donde hacen fiestas, o sea, como se concentra tanta gente, y tanta gente sale a marchar, o cosas así, que la tierra se desacomoda y se acomoda cuatro días después. ¡No, acomodaste, pero un golpe! ¡Sí! Le voy a pegar a la chela el derechazo de su vida, te lo juro por Dios, chas. ¡Ay! Dice, te van a acomodar típer un golpe. Chamacos, es neta, güey. Ya sé cómo me vas a dar mi sala. Amigo, no te hagas collab en otra cuenta. La vamos a jugar mañana, te lo prometo. Saludos, hermano, eres lo mejor que he visto en preciso. Gracias, Mike. Mike RG, muchas gracias, mi rey. Ya me voy, solo vine a saludar a Brissio. Te mando un besote, que Dios te bendiga. Muchas gracias por dejar sus compartidas. Recuerda que apoyan dejando su like. Invítame a mí también. Vamos el sábado o el domingo a comer. Yo no les digo porque no salen, güey. Es que somos diferentes, pues. Ellos van al antro, yo voy a un restaurante. Porque tú vas a la secundaria con tu chacalógue ese, Paola. ¿Me entiendes? En pandemia no tembló porque el temblor también dio. A ver, en pandemia no tembló porque el temblor también... ¿Cómo, collado? ¿Cómo? Dos alas a huevo, lo bueno es ser vendido. Ey, pero ¿quién mandó la estrella? La sin estrella primero. ¿La super estrella o primero se hizo colapso Cecilia? Mande. Eh, pantufla. Ahí está la caja adentro. Sí. Yo también sentí el terremoto a Mitch, a la bestia. A Mitch. O sea, hablando del... O sea, X el terremoto, ¿no? Ya tembló, nadie se murió, gracias a Dios. Pero... Es por eso. O sea... Alguna... ¿Tú le encuentras alguna... Algún sentido más lógico? Porque... El 15 de septiembre, 16 de septiembre... ¿Cuándo es 15 de 16, chela? 15. 15 de septiembre es cuando la mayor cantidad de mexicanos salen a hacer... Fiesta pachanga, darle el grito a lo que lo parió. O sea, no, 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 no tiembla después de cuatro días, o sea... Se desacomoda la tierra y después cuatro días... Se acomoda. Sí, es de verdad. No entendió el chiste este. No entendí el chiste. Yo estoy hablando serio, Andrea. Yo temblé más cuando me revisaron el celular. Esa del temblor ni la sentí. Ah, pues, oye... Pabla, pasaba Michoacán. Mija, tú vives pero cerca de la laguna de la que te parió. Juegas bien... Bien free, dice. Pero... No eres geólogo. Diga... Deja de decir... ¡Ey! Yo le quiero... Ey, es que yo al chile yo vi eso, güey, y yo dije... Yo dije, ey, tiene mucha... O sea, puede tener razón. Pero ustedes que son unos incrédulos... Yo también quiero que no te me haga temblar, dice. ¿Cómo que estás bien? Oye, amigo, donato de la vela. ¡Ya dos comedias! De verdad, piensan que estoy jugando. No, no es de risa. Yo se los comparto porque yo lo vi. Y yo dije, voy a platicarlo, güey. A ver si alguien más apoya mi... Apoya mi pensamiento. Pero ya vi que se burlan de mí, güey. Pero bueno. Amigo, es que... Mira. Que los temblores se hagan que porque las placas de que... Se chocan y... La hermana de no sé quién, güey, brinca en la cama. Cosas así. No hay pedo. Pero los 19 de septiembre. ¿Cuántos años ha temblado los 19 de septiembre? La tierra no se pone de acuerdo para decir... ¡Vamos a temblar! ¡Este día quiero sacudirme! No, no, pues. Encuéntale una... Encuéntale una razón a eso. O sea, que tiemb... Dicen esto que ya van varias veces que tiemblan el mismo día. Encuéntranle una razón a eso. ¡Temblé más! ¡Yo cuando me pegaron un... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Sácate alas por las estrellas regaladas de Facebook! ¡De nada! ¡Ah, gracias, amor! ¡Muchas gracias, bebé! ¡Ahorita le voy a preguntarle! De a ver, dice... ¡Yo temblé más cuando me mam... ¡Coyado, güey! ¡No me importa lo que te chupen, amigo! ¡No, Amid! ¡Tiembla porque en cierta época del año, en este caso septiembre, las placas tectónicas tienen mucho movimiento! ¡Y además recuerda que México está sobre el agua! ¡Ok! ¡Pero tiene movimiento porque salimos a caminar un chingo, pues! ¡Me entiendes! ¡Ya me saludaste! ¡Buenas noches! ¡Saludito de parte de líder! ¡Cústame cómo me voy a decirles! ¡Muyas! ¡Oye, pelón del viernes! ¡Te doy tu regalote! ¡Diste, Montiel! ¡Hola, líder! ¡Buenas noches, majita! ¿Cómo estás? ¡Abram! ¡Entra al juego! El fin dice... ¡Tieblo más! ¡Yo cuando Neto me deja como Bambi! ¡Si te creo del otro sádico! ¡Primero, encuéntrale una razón! ¡Ala! ¡Esa es mi razón, amigo! ¡En septiembre! ¿Por qué? ¿Por qué tiembla más en septiembre, güey? ¡Lo voy a buscar, güey! ¡Para eso tengo una PC Gamer! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos a buscarlo! ¿Por qué? ¿Por qué tiembla? ¡A ver! Dice... Un sismo de magnitud oficial de 7.6 Sacudió este lunes al centro Eso ya lo sabemos Blah, 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 blah Esperen, esperen Esperen Es más curioso Por ejemplo Dice que No pueden Determinar con exactitud Por qué tiembla los 19 Porque Ha sucedido el mismo día Pero no periódicamente O sea que no No ha sucedido Año tras año Ok Pero no ha sucedido Porque otros años No salíamos, güey Como ahorita Oye, pelón El viernes te doy tu regalote Gracias, mi amor A mí Si también en otros países A ver A mí También en otros países Pasa igual Para estas fechas Y no creo que sea Porque salen a festejar La independencia de México En septiembre Tiembla porque es el mes Del no fab Y muchos pierden Al mismo tiempo Eso ocasiona los terremotos Ahí sí Como tiene a su amigo No responde Dice Kevin, ¿ves? Ay Oye Va a venir a caer Para hacer Coyado ¿Qué? No le hagas caso Kevin Amigo Yo no Yo no Tu mamá Sí Cuenta Dice Cuenta Ah, él Cuenta para sala Las estrellas regaladas No, crack Ni que fuera yo Tumbado Padrino ¿Cuántos regalos? Ah, la bestia Amigo Hoy despertaste Y dijiste Voy a estar bien A la bestia No, ya no entiendo Por qué no me apoyan Al chile Cuando salga alguna noticia El stream me revela Por qué tiemblo 19 de septiembre No lo No lo Sí Mete mi este Mi esto Al ref No, pero métalo Al refri Chela Para que se ponga frío ¿Qué haremos el sábado? Lo que ustedes quieran Se ponen de acuerdo Díganme Y más del tío Ver Vas a venir a comer pastel Bendito Tatuado Bendito Pizarrón de Kinder Vas a venir a comer pastel Sí o no Porque aprovecha Ya que tengo a uno Puedo tener a otro Porque si no Prefiero no ver a nadie Aquí no es Discovery Ni una De eso Si tú tampoco eres geólogo A mí Pero hey Escúchame Albert Einstein No nació siendo Científico Tuvo que descubrir Algo Andrea Podemos ser los primeros En el mundo Andrea Es que piensan Pinche mente cuadrada Que tienen De verdad ¿Tú qué sabes Si mañana ganamos Millones de dólares Por esto? A la bestia 7-0 Pa' que se te quiten Los Pero me van a esperar Que tengo dos alas Todavía que jugar Presten Mi amor Apaga la luz Pa' que nos refresquemos Presten cuenta Para apagar Collab No Licho No Licho Ya nada más Estas las vamos a jugar Hoy Licho Pónganse de acuerdo Ustedes Yo qué ¿A poco sí? Domingo o sábado GPI Pero el domingo Que el sábado Voy a estar Crudita Anda muy duro Este Balak Ya sabíamos Que iba a ganar Balak Ey ¿Quién renovó? ¿Quién mandó estrella Primero? ¿Estrella? Véanlo Véanlo Están A punto de besar Véanlo Véanlo El primer Que juega Free Se le ocurre Tanta Anda muy duro Con razón Le ganó a cabra Dice A la bestia Me duró Vamos a jugar La sala 500 de vida Los voy a destrozar Padrino ¿Por qué será Que Licho Renovó En la de Ceci? ¿A poco Licho Estaba en el lado De los perdedores? Licho ¿Estabas en el lado De los perdedores? Estrella Quería una sala 500 de vida Fue la otra niña Ah ok Jugamos Pero Vamos a jugar Primero La tuya Estrella Para que no juguemos Dos compres seguidas Hola bebé Feliz cumpleaños Lo amo mucho Veanlo Que le mandé Al de gallos Y apóyenos Usted Porfa A ver Ahorita lo checo Buenas noches amigo Veo compartir Esto en lo que sigue Gracias amigo Muchas gracias Gracias Que le vaya muy bien Más estoy yo Peleando contigo Por el temblor Teniendo tarea que hacer Trae Ven wey A comer pastel wey Ven wey Porque luego estoy solito wey Y se ponen a pelear Vientale acá Gracias Gracias Ayúdame Muchas gracias Ahorita vuelvo Ahí le van a subir el volumen al directo Eso de las diez y media Ve a los de gallos Y díganos A ver A ver Que subieron al de gallito Dime No Escucha Claudia A ver A ver A ver A ver Ajá Ajá A ver Claudia Tu pastel al chile Me cuento doscientos varos Y ya no hay para cenar Y así que ¡Montiel! Ella nunca fue collab ¿Cómo de que no? Si Si yo me acuerdo De una cuenta de Cecilia Subieron Vamos a ver El grupo de gallitos Estrella Estrella Voy a invitar Pero no estás en línea binaria Y dice Ay Ayúdame ¿Qué pasó Pau? Algo negativo Que veas ¿Qué? Collado Ven a comer pastel Algo negativo Que veas En un producto ¿Cómo que algo negativo Que veas En un producto Wey? ¿Dónde está el grupo De gallitos? ¿Dónde está el grupo De gallitos? Hay que tratar De ir ahí Al torneo A la bestia Ah Ok 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 Simón 32 personas Viendo en estos parados Ahí nomás Como Algo negativo Que veas En un producto Me estás preguntando Amigo Y ok Ya parece Compartir Ya recuerden Que personas Que no tengan Su insignia De compartir No las Voy a dejar Jugar En el directo No puse Los aros De luz Porque había Un chingo De calor Vamos a poner Primero el ID Aquí 10 87 13 045 045 Clave Listo O sea Algo negativo Que veas En un producto Algo negativo Que veas En un producto O sea Algo que compres Porque te gusta ¿No? Pero De pronto No tiene La misma calidad No te entiendo Güey Ven Ven Acá me preguntas Ve el video De Seliken Dice ¿Por qué te ves? Por eso Porque te ves blanco Por eso no lo pusiste No Porque hace mucho calor Güey Listos Ya les mostré Cómo tiene que aparecer Su insignia de compartir Voy a poner el ID Y la contraseña Ahí está Perfecto Ahí lo mando al chat Hola bro ¿Cómo estás Héctor? Mi rey Un saludito Es a 500 Jueguen como hombre Sin Skyler Por favor El ID de la sala Ahí está arriba Para que lo vean Vamos a ponernos Voy a jugar con escopeta Güey A ver Que va a ver Que está el juego Con escopeta Hola Ya me aburré La peli ¿Cómo están? Sacas el teléfono Adiós bebé Cuídate mucho Gracias amigo Muchas gracias amigo Asaltan a esta hora amigo Ya nos Que te van a asaltar Si tú pareces El diablo caminando Crack Me hicieron Ya que no Le había Ahí está en el chat Perfecto Nos vemos ahorita Debería ir por un burco De café Con uno A la bicha Hola A la bicha Chomacos A ver Ese Sid White Y ese Lick Pug Que comenten Ahí en el chat Por favor Ese La escuché Hola líder ¿Cómo estás mexicano? Es Sid White Y el Lick Pug Soy Sid White Listo Licenciado Vámonos Mándale estrella Ahorita jugamos Ahorita jugamos la de De Ahorita jugamos la comp De Ceci Ok Mándale estrella Si Me la vas A En zona Dice No vayas a ganar Con zona Wey Yo voy a Pero para Entrarlo En el torneo Tienes que hacer Un video Y etiquetarlo ¿No Joker? Estamos a 7 likes Para llegar a los 80 Para entrar al torneo Tienes que subir Un video En 2 para 2 Y etiquetarlo ¿No? Tú Tú Traes Tú traes Skyler Segurísimo A la bicha No traes Skyler Iba El mejor JD Y Rey Misterio Me dan Asco De verdad No entré Pero ahorita va a haber una comp Pelón Mi tiempo me dio Si él lo hace Ey Ahorita Hay unos Hay unos Hay Es que están hablando acá Y no me dejen hablar Oigan Traen Skyler Chamacos Que asco Wey Los tres amigos Pero ni las niñas Eh Cállate Por mi madre Cállate Primera sangre Primera sangre Ay Skyler Skyler No No güey Qué asco JD A la bestia JD Por eso no tienes novia JD Y te toca andar chuleando La de los demás Uy Ale monte Ale monte Ábreme Rey misterio Ábreme Rey misterio ¿Qué es? Es estrella Es estrella ¿No? Si Trae Asesinato Doble Buenísima ¿Quién era ese mejor? Soy el Bart Tonto Dica Ala Dímelo No lo metes a él Mete a No te escucha Se te escucha bajito Lo mete por atrás Déjalo Que no le hagas caso a Ruelac Mete Me sube a Arru y a Balak Arru y a Balak No Si A Ruelac No A la bestia Ruelac ¿Cómo te adienta el JD, padrino? Se pasan chamacos con el Skyler, güey ¿Qué hice? Ay Ewa Ewa siempre lo trae Ewa siempre lo trae Ewa siempre lo trae Pero no lo trae ahorita Trae a Lok Trágate Deja jugar y juega Rey misterio Tú que eres hip hop Rey misterio Por eso Por eso no ganan en compas Porque Siempre tienen una chuta Y se quejan por la casa Primera sangre ¿De qué sirve que seas un Bowman Tú eres Sakura? Claro Y no traigo a Skyler, padrino No No, güey JD, está un ultimado aquí Buen amigo No, valió chile, güey La van a revivir La van a revivir Lo van a revivir Lo revivieron Skyler Sin Sí Si Si Vasыч Mantra Mantra Bess mia Ahí, ahí, ahí No, Rey misterio Estás bien, manco Rey misterio Buena, papi Faltan dos Uno ¿Qué onda, Francisco? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Eres un... No, mate, pues yo me metí solito, Paola. ¿Quién te manda a meter? Ahorita me la van a pelar. Pelón. Dímelo. Dímelo, Abraham. ¿Cuánto vamos a hablar? No, hombre, ese yo está bien tranquilo. ¿Quién? ¿El Luis? ¿Cuánto le ganaste? Le humillé cuatro veces, cuatro salas le humillé y pregúntale la verdad. Oye, pero te hubieras parado duro en la sala, compa, ¿eh? Porque parece que estabas reconectando. No, no traigo ganas de jugar. Ah, no traes ganas de jugar, pero te metes a la sala. Son cuatro salas, ¿eh? ¿Por qué? Ya la vi. Corre de ahí, Eva, que voy por ti. Oye, Rojas, ¿me dejas contra una sala? No, Amid. Ah, no. Ayúdenme acá, por favor. No. No, ese pinche six, güey. A la bestia, güey. Pega todo rojo, amigo. Gracias por compartir, Wander. Ayúdenme, acá tengo como a tres. Acá te insulto, eh, va, J.D. Pader, macho. Cuidado, cuidado. Oye, oye, güey, ese morro. Está rarísimo, Balak. Ha de ser una cuenta de bolsito, ¿no? ¿Quién es It's Why? Buenas noches, pelón. Feliz cumpleaños y ya te felicité, pero de nuevo. Gracias, bebé, güero. Te amo. A ver, esa cuenta fea. Hernán ya está llorando. Ya está llorando, Hernán. Sí, porque le quitó el mod. La chela no guardó el pastel. Ah, sí. Ya no soy colapso y me había olvidado cuando acababa. Mañana el renovo. Dale, bebé. Yo soy Six, güey, dice. No uso... ¡Ah, eres tuyo! Ah, ya, ya, ya. No hay pedo, ahorita te detono, mi rey. Verdad que te subo con arro. Verdad que te subo con arro, no con relax. Sí, pero te matas a Estrella, licho. Licho, es que te matas a Toro y con Toro no cuenta. Sí, claro, licho. Sí, se mata a Estrella, crack. ¡No! Pinche licenciado, güey. Estrella, te voy a hacer la motiza de tu vida, Estrella. Buena, J.D. Ay, ayuden acá, manco. ¡Córrele, córrele, 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 güey! ¡Muy acá! Sí. ¡Mamá, shit! J.D., ¿cómo se te ocurre, güey? Remata, remata, que está... Está rotísima esa Char Booster. A mí, ni me importa... Dame el mod que le quitaste a este Hernán. ¿No, amig? Por manca. Tres para tres, güey. Alfredo, gracias, mi amor, por seguir la página. ¡Ahí, ahí, 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 licho! ¡No, buenísima esmeralda! ¡No, güey! ¡Túmbalo, túmbalo, bala! ¡Levántala, levántala, levántala! Se paró durísimo, amigo. ¡Ahí está, bala! ¡Dios mío, santo, güey! ¡Dicho, en vez de que... ¡Las asesinato doble! ¡Léeme, bro! ¡Ese man trae el cut de Aquiles! ¡Porque cómo corre, dice bendito niño! ¡Feliz cumpleaños, pelón! ¡Lo amo, ya ni me acordaba! ¡Gracias, amigo! ¡Encierran los nichos! ¡Encierran los nichos! ¡Que no salgan, que no, no, por el otro lado! Ya, igual no, igual no traen nada de vida, bala. ¡Sí, sí, vamos! ¡Sí, estirran los nichos! ¡No, por el otro lado! ¡Por ahí, por ahí, güey! ¡Ya no salen, amigos! ¡Ya no salen! ¡Ya son muchas paredes, ya son muchas paredes! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, licho, te vas a cerrar de ti! ¡Ve ese licho, ve! ¡Dejo afuera, bala, güey! ¡Ve ese licho, güey! ¡Se quedó afuera solito, güey! ¡Tú ganas, bala, tú ganas, tú ganas, mi amor! ¡Eres el mejor, bala! ¡Pero ganamos! ¡Ah, pichelicho! ¡Tú te mueres solo en la guerra, padrino, eh! ¡De verdad! ¡Estás, pero! ¡Estás, pero un poco! ¡Manco! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, pelón! ¡Chico, tal vez, dándose un tiro con el pezón! ¡No manches, por favor! ¡Eh, cállate! Pelón, ¿quién le regaló la chela, güero, la chela? ¡Feliz cumpleaños, güey! ¡He cumplido muchos años más, guapo! ¡Gracias, amigo, James! ¡Y tu morrita! ¡No, es que está bien manco ese, si la neta! ¡Eh, licho, 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 licho! ¡Volverá a pecar, bler! ¡No mames, amigo! ¡Es imposible que ese niño pegue así, güey! ¡Güey, es imposible! ¡Oye, ese niño se metió algo, Balak! ¡No, Balak! ¡Mira, blu! ¡A mí! ¡Es asesinato, doble! ¡Ay, no, güey! ¡Eh, ¿de dónde? ¡Digo! ¡No, no lo voy a sacar! ¡Diablo, Balak! ¡Corre, corre, corre! ¡Trae los runners de Aquiles! ¡Balak, ven! ¡Balak, ven! No es por nada, pero es el equipo entre algo. ¡No, no está arriba, todo está acá! ¡Hola, guapo! ¿Cómo estás, tu marcito? ¡Mi amigo el engañadín! ¡Hala, estaba bien tiro! ¿Qué tiro? ¿Será que desde que... ¿Quién le ganó al shock? Desde que lo probé para ser gallito y... Oye, pelo, ese Abraham en vez de jugar a sala juega un maratón, porque ¿cómo corre, dice? Ahí anda mi novia, padrino. Solo que vi que cumplías años y, pues, uno que sí no se olvida de los amigos. ¡Pero! ¡Ah, ya está imposible eso, Balak! ¡Ya está imposible eso, Balak! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién quería matar a WSP, a Balak? ¡Ah, Balak! ¡Qué guapo! ¡El shock, el shock! Desde que le dio depresión y el... No, amigo, es que, 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 que tiros más falsos, amigo. Amigo, entonces ahí me lo pego, no me hagan nada. ¡Loco, mejoré! Sí, con una metadata riquísima, ¿no? Ahí anda mi novia, dice. Yo ya le gané 7-4 y lo maté dos rondas a M-500. Y, no, me acaba de pegar un tirote, James. ¡Ah, pero es que me vienen a buscar! ¡Ahorita, ahorita, mira, ahorita, mira, mira, mira cómo me va! Sí, es que quiere que lo meta de nuevo a los gallitos para hacer algo en la onda. ¡Cerca! ¡Corte la crack! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, güey! Ahí vienen a buscarme, amigo. ¡Toy segurísimo que ahí vienen atrás de mí! ¡No, ayúdenme! ¡Córrele, pelún! ¡Su madre, güey! ¡No, por favor! ¡Eso es mi madre, tío! ¡Sus primera serie! ¡Primera serie! ¿Por qué no va a poder salir? ¡Eres mal, coño! ¡Eres mal, coño! ¡No, coño! ¡Hay otra franco ahí! ¡No, es que... ...están matando a los gallitos! ¡Asesinato, joven! ¡Pasa pura el... ...ha dicho que ha... ...habrado! ¡Nada, Rafael! ¡Me robaste aquí! ¡Te la robé a Mitch! ¡Le pegué como 200! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí va el hackercito! ¡Ahí cabe el hackercito! ¡Está el hacker! ¡Este hacker! ¡Ten cuidado! ¡Velo, velo! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ey! ¿Y por qué? ¡Ey! ¡Pregúntale a mí! ¡Pregúntale a mí! ¡Por qué ha entrado en su cuenta y entró en una trada cagada! ¡¿A poco?! ¡Pregúntale a su cuenta! ¡Es neta! ¡O sea! ¡O sea! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No es su cuenta esa, JT! ¡Pues no, no! ¡Se llamó a Shock! ¡No! ¡Pues yo no sé! ¡A lo mejor se cambió el nombre, pienso yo! ¡Es la que se llamó a Shock! ¡Está bien binaria! ¡Ahorita! 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 ¡Es que yo creo que... Yo creo que su cuenta de Shock! ¡Igual estaba bien así, bien fea, amigo! ¡No! ¡La cuenta de Shock! ¡Está un poquito... ¡No! ¡No, pues sin ofender a Shock, ¿verdad? ¡Claro, es porque traes Sakura, humillas a los otros, ¿verdad? ¡Claro, padrino, claro! ¡Te puedes dar cierto lujo cuando eres Sakura, ¿verdad, Claudia? ¡No, mejor no! ¡Pero, mejor también! Ojalá pudiera decir, ¿verdad, Licho? ¡Pero es que no eres Sakura, padrino! ¡Ya me voy! ¡Estoy vendo mi cuenta! ¡No, padrino! ¡No juego yo! 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 ¡Pero se me han dicho, yo te la... ...yo te la... ¡No juego yo! ¡No te promes poniendo! ¡Tómate, mi amor, pues! ¡Cómo es este? ¡Licho! ¡Fördino la Fernanda! ¡Es la misma cuenta! ¡Ese Shock no es el de Melchlanders! ¡No, la de Shock! ¡Es... ¡Sí, es la de Shock, pues! Te tumbó, Balak No, está muy falso, Balak Está muy falso Ese bendito shock, güey Sí, sí Oye, trae el Trae el copete en la mano Y así nomás ¿Qué haces, Chela? Me tumban, pues J.D. una kill ¿Qué haces allá? ¿Por qué no estás acá? No, me tumban Acá tengo la pila, güey Tienen como a 5 ahí en el hoyo Acá está la pila Te pones ahí con la pila Me pongo el hacker, amigo Déjalo Ah, pues sácate Revisa los pelón Para que caiga el teatro Pero dura Si es de 20.000 amperios ¿Qué? ¿Es de 20.000 amperios? ¿Dónde es la abuelita esa? Oye, tú No, no está Kelvin, ¿verdad? Sí, acá está Michael al fondo Buggeando, mira, Michael Me la vas a pelar a Franco, mijo Sí, es que me... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ve, si es que... ¡Velo, güey! ¡Velo, güey! Amigo Deja que me remate Deja que me remate Deja que me remate Quiero ver a dónde me pegó A la cabeza me lo pegó todo rojo No, amigo No, Shock se engaña solito, güey Ahorita nomás porque No tengo ni ganas Ni tiempo para revisarlo ¿Qué es mejor? ¿Dónde está? ¿Qué hubo a mí, líder? Dice, este tiempo No vengo a ver tus directos Ya no juego Ya no juego Hace tiempo ¿Cómo estás, David Orellana? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo ¿Cómo estás tú? A zona, a zona, a zona Asesinato, W Ah, bendito Omar, Liria, gracias por esto Me encanta, amigo Líder Líder Qué manco Ya te... Ah, no, mentiras No te superé Pero sí Ya te superé el daño Y... Loco No uso nada, dice Asesinato doble Asesinato doble Será Shock, pero... Shock Estabas... Asesinato triple Estabas bien manco, Shock ¿Cómo tú le dices a alguien? Que después de que te vimos perder tan feo aquí para ser gallito ¿Cómo me dices que no vienes en un mes y regresas con ese nivel? De que no falla un rojo ¿Cómo, Shock? Amigo, sí venía, pero no jugaba Salas ¿Y por qué será que no jugaba? Sí venía, pero no jugaba Salas Me revisa si quieres No, no, es que no tengo tiempo ahorita ¿No te parece que sí ha jugado Salas? No... No usa nada, líder Yo lo vi practicando todos los días He esforzado tanto por el nivel que tiene Para que le digan, hacker Dale, gracias Ya pues, arrancas a la Joker Ya va a llorar, ya va a llorar, Joker Ya va a llorar Ya va a llorar, wey Sí, ya va a llorar, ya va a llorar Joker, secretalo con precios Porque es como manco Dios ¡Pinche ya, ya, wey! Chamacos, acá tengo a tres, amigos Cuando se quieran meter, eh Cuando se quieran meter, papá ¡Levantame, mijo! ¡Levantame, papi! ¡Levantame! ¡Buenísima! Ya ven como los hombres jugamos contra tres Y ustedes ahí nomás En bolita pueden Por acá se fue corriendo El... Hey, ni una aquí no me llevé Todas me la robaron Ya, tú acusas a todos, mano, dice No, a los mancos El Martín lo vimos jugar muchas veces Sabemos que el morro... Hey, hey, hey A la bestia A la bestia Al Martín Dense cuenta de gente buena Al... Al Pantuflo nunca lo vi jugar pvp Y cuando jugó Lo volví a ver jugar de nuevo Y pega duro El Martín, ese morro es Lo mejor que me han traído al directo Que no es gallito mío Pero cuando Ve a un manco Cero Ronda un Un bendito pvp Contra un vinayo Y ahorita pegándole todo rojo A Balak de un tiro No, es imposible, pues ¿Cómo no quieren que uno piense eso? Ha entrenado todos los días Péguense al boli Eso no se alcanza en un mes Tuviera ese nivel Fuera gallito Full, full Desde el primer día El Jeyron ¿Cómo pega? Y no le decimos Eh, no le decimos Hacker al Jeyron Sabemos que pega bien Desde el inicio Me la pela, pues Pero pega bien Hola, amigo Jeyron Shock te engaña solito Ve ¡Sumirme escuadra, crack! ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joker? Bueno, joker sí ¿Joker de la puta joker? No, joker no es joker Joker es joker con Con el precias Dice JD Hola, amigo Buenas noches ¿Cómo estás, bebé? Me llevé a cuatro De tu escuadra solo Cuando quieras Me revisas, dice Si yo te reviso Y te hago Te hago eliminar el free Y te lo hago descargar Y no me llegas a pegar Igual en un pvp Y me llegas a poner excusa Vas a quedar mal Shock Yo no gano nada Con que tú pegues duro Pero está muy raro ¿Me entiendes? Está muy raro Porque Cuando te diste pvp ¿Te acuerdas? Primera sangre No me duró No me duró No me duró Licenciado hijo de la gran Acá tengo cuatro, chamacos ¿Eh? Acá tengo cuatro, wey ¡Tres! ¡Tres! El líder me oye Tú tienes forma de archiverín Será Por eso que se juntan contigo Todo respeto Dice con todo respeto Zero hate Como que me están dando ganas De regresar Líder, todavía tengo Esos clips de tiempo Ah, regresé cuando Te sientas cómodo Si No estás jugando Por cosas del trabajo Y así No pasa nada, eh No pasa nada Estamos como a 10 likes Para los 90, chat No pasa nada, amigo Cuando ya estés Full, cómodo Regresa a jugar No, maldito Mike No hay pedo Pero mi custom No le duré nada Porque no me rushe Le gané a Joker 76 Salúdame No le duré nada Porque no me rushea Dice Ay, 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 ay ¿Tú qué dices, Balak? Es que no estoy ni a su lado Para ver Ya, ya lo muteas Ya aparece No, no aparecía Muchas gracias Saldo, mi amor Salúdame Como estás, amigo Buenas noches Vamos a jugar una comp, David Dime ¿A quién muteaste? Al JD Ya ni jugué Ya ni yo que jugué Todos los días Y no mejoro nada Dice Gusanito No, Gusanito Es que es el juego Gusanito Tú vete a jugar Mario Bros Una madre así, güey Tú no eres bueno Para el free gusagot Dime, Balak Eso ni Ni pierre en sus mejores momentos No, es que Es que Aparte falsísimo Ahí lo ves corriendo Con el arma en la mano Te volteas Pum Todo rojo ¡Diablo! De verlo Joker dice que acuso a todo mundo Acuso a los que yo veo Que no sacan una No le sacan una ronda al nicho, amigo Y vienen y me pegan todo rojo No, ¿cómo? Aquí juego yo Cuando tengo ganas Hay uno con frango Que me trae harto, güey Es Incilo No No Ayúdenme Ay, cosa de este Ayúden al mejor Ayúden al mejor Ayúden al mejor Hace como un perro Ahorita le voy a sacar a Franco a ese, ahorita le voy a sacar a Franco a ese, está padrísimo ese cuchillo chela, a ver, hay que meterle así uno en el regalo de la boda, tan padre, es de color, y si corta amor, asesinato cuádruple, ah suele para costar pastel, ah, ay chela, te lo voy a meter por el ojo chela, estaba agachado y me pegó todo rojo, nuevo seguidor, gracias Betito, Betito Canelo, muchas gracias Virrey, vamos a sacar Franco, para que esto, te vas a ver como se resuelve mi hijo, con una sala Franco, a ver, si tu llevabas una, si tu llevabas una kill, quien sabe a quien le robaste la kill, si es que te gusta agarrar pura kill, ese JDD, que quiere JDD, ah, vamos para allá arriba JDD, a la bestia Rojan, nomás tres kill, ahí viene uno, Bits, matalo, ayúdenme, acá estoy solito, chamacos, pues por qué te quedas ahí Rojan, pues por acá está la gente a mí, tal vez, Dios, ah, es que mi escuadra es bien niña, eh, yo me estaba dando por el hacker, lo tumbaste, no, vete, 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 no, vete, vete, que ahí viene la binaria, déjala, se quedan fuera de zona, se quedan fuera de zona, se quedan fuera de zona, se metieron a zona, va tocadísima estrella Balag, eh, ayúdenme a Balag, ayúdenme a Balag, a la bestia, disimula como el otro hacker, a ver, el Joker donde, ya, ya, tú pégate al boli, Joker es todo menos hacker, wey, cero kill contra los streamers, asesinato doble, eh, vamos a hacer, sí, buen Oscar, ahorita vamos a jugar una comp, eh, nos emparejaron, wey, a ver, yo llevo doble Franco, yo llevo doble Franco, yo llevo doble Franco, nadie más compre Franco, no, no gasten a lo tonto, creo que no me alcanza, no me alcanza, wey, no me alcanza, ¿Alguien alcanza por una franco? No Me voy a llevar una desert entonces Así como juega Joker Ojalá sea con los streamers Te recargo contra la pared si quieres Vamos Recio, vamos Recio No aguantas a franco rey Que me llegan como 7 crack Abran, abran, abran ¿Quién cierra su mama aquí, güey? 150 ¿Quién cierra, amigo? Se metió el hacker, se metió el hacker Déjalo pasar, güey JD, dile a JD que lo deje pasar, amigo ¿Qué pedo con el hacker? ¿Cómo se p... ¿Qué pedo con el hacker? No, 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 vamos No No Finche licenciado, güey Hijo de la p... ¡Mitia! Dos de los seis, dos de los seis Si pueden, amigos, si pueden Solamente son dos menos, güey Tienen uno menos ustedes JD Uy, dos, papi JD, ven JD, si me escuchas, ven, güey Corre, 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 corre Ayuden a balar, ayuden a balar, ayuden a balar, ayuden a balar, ayuden a balar Asesinato Es que ponen paredes para todos lados y no me dejan salir, amigo Ve No me dejan salir, güey No, se me fue el poco Oh, my God Quedan dos, quedan dos, quedan dos, quedan dos Ya lo vi, mi amor, Balak Ah, que lo parió con este morro de las paredes, JD 150, Balak, 150, Balak a ese Está tocadísimo ¡No! ¡No! JD Ay, JD Ay, JD ¿Qué hace, güey? ¡No! Se muere ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Esos tiros tuvieron Oye, amigo, qué suerte tuvo este hijo de la Muy Z, Z, dice Bendito hackercito el shock, eh Ese pinche shock Imagínate, amigo, shock Se tumbó a 20, shock, güey Nada más que no me tocó expectear La sala, la sala, tú, Licho ¿A qué hora, a qué hora me vas? ¿Qué dice que ahora me vas a acusar? No, esos tiros De suerte que te salieron, crack No crean que me asombran A mí me asombran los buenos niveles Me dan risa los mancos Que no pegan con alguien Sí, y van con fresia Y pegan todo rojo Y se creen buenos Porque entra gusanito de ese lado Nada, nada A mí me asombran los niveles Buenos, buenos, buenos Estrella García envió 100 estrellas pelón Terminando la sala de la otra niña Otra chala 500 crack Mono con los ojos tapados Mono con los ojos tapados Me mandó mensaje mi tía, güey Ay, no le quiero des... A ver, ¿cómo le digo a mi tía? Me caes mal, tía Chela, ¿cómo te voy a decir? Estoy en directo, mi amor ¿Te imaginas me está viendo? Sí, pero no saben qué tía Feliz cumpleaños, hijo de hijo Espero que cumplan muchos años más Foto, foto, foto Feliz cumpleaños Foto de Minions Los amo A ver, vamos a ponerle Gracias Tía Dios te bendiga mucho Simón Simón Oigan, chat Yo conozco un primo Bueno, no conozco un primo Fuimos a ver un primo ¿Qué pensamos? Ya, ya le contesté Ya ni pedo Ya me debo contestarle Que pensamos que hizo un pacto Así como Con algo feo, ¿eh? Porque Se accidentó Y toda esa madre Y la chela me dijo que Que Antes de que llegáramos No a visitarlo Porque pues yo casi no los visito Ya tenía años que no lo veía Él decía Y estaba llorando Que Que algo estaba en su cuerpo Y que no sé qué cosa Él tiene tatuada aquí Una muerte Aquí tiene tatuada aquí En el oído Y él decía Que escuchaba Que escuchaba Que Oye, ¿lo del circulador Te pongo aquí o no? No, te voy a invitar, güey No escucho Te escuché Me vas a invitar Pásame la contraseña, Licho No, bueno, es compre No te va a funcionar Y Y Decía que él Escuchaba voces Y se los va a platicar Ustedes para que sepan Y ustedes me digan Qué piensan Él Él hace Él hace Como Como dos meses Tuvo Entrada muy fuerte De dinero Muy fuerte, güey Se empezó Empezó a vender Eso de Se metió en el negocio De los perros Y Que empezó a vender Perros de raza Y que si Un perro pug Y que si No sé qué cosas Y traía A los perros No, perdón Se llevaba a los cachorros A México A las cachorras Para parearlos Y le mandaran a las crías Cosas Así, güey Y tuvo una entrada Muy fuerte de dinero O sea, de que ganaba Treinta mil Al mes Cuarenta mil Cincuenta mil Le dejaba un perro Donde vendía los perros Aquí en Villahermosa O en otros estados Y ahorita tiene Dos meses sin trabajo Se chocó con una moto Y no le pasó nada O sea Iba en la moto Y dice él Que una camioneta Cruzó por enfrente Él choca Y sale volando O sea, sale volando Hacia la camioneta Y se mete por el vidrio De la camioneta Traía casco Pero no tiene Ni una lastimada No tiene nada, güey Y Al bajarse El señor De la camioneta De la camioneta Tuvo mucho miedo Y lo que hizo Fue que se fue, güey Entonces se sube Se sube a la moto Se empieza a andar Y que Antes Él ya venía espantado ¿No? Con nervios Y Se le explota La llanta de atrás Se le rompe La llanta Y la moto Empieza a colear Y él iba Al lado En carretera De un camión Que Él dice Que no sabe Cómo la moto No se le fue Abajo del camión O se estrelló Cómo pudo controlar La moto Pasando eso Mi papá Le hizo oración Mi papá No llega a la iglesia Pero pinche Neñita Se cree brujo Le hizo oración Y dice que Le empezó a doler Mucho este brazo Que él Lo sentía muy débil Bueno, no le hizo oración Bueno, sí le hizo oración Y le pasó un huevo No le pasó el huevo No le pasó un huevo Algo No sé si alguien Sepa qué es eso Paso contraseña Y ID Al chat Clave y ID Al chat Nosotros hablando Del choguito Hablando de algo Que ni entendemos Escucha, escucha, escucha Le pasó un huevo Lo ensalmaron Y ese tipo de cosas Ahí va la clave Y la contraseña Ahí va la ID Y la contraseña Al chat Ahí va Esperen Pero Lo 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 que pasa Cuando él se acuesta Él dice Que quería vomitar Cuando le empezaron A hacer oración Él quería vomitar Y que él decía Que escuchaba Que escuchaba Que le decían No me saques No le hagas caso No me saques de tu cuerpo Hace muchos años Mi primo Vino a dormir Aquí en mi casa Y él Durmiendo en mi En mi cuarto Yo Estaba en la sala Y él Se quedó dormido Yo me acuerdo Mucho de esto Wey Se quedó dormido Con un video Con un video Como de Oración Para Satanás Así me acuerdo Que decía el video Wey Y en la plataforma Roja Oración Para Satanás Y el video Era de sonidos De que Y cosas así Y Soy el Aldo Todo eso es verdad Amigo A mi alguien Sin razón Me hizo brujería Y por eso Me pasó lo que me pasó Un día Fui a la iglesia Con mi mamá Y llegó un profeta Y me empezó a decir cosas Que yo había hecho Sin él conocerme Y a decirme Que todo pacto Que había hecho Yo con la muerte Una semana antes Le dije a mi mamá Que había soñado Con la cinta muerte Y que Ah que la No comenten Y que Y que yo repetía Una oración Que ella me decía Me puse loca Invita al Bart Bro Pero no entró Crack Será que juego O no juego Juego Chado Le doy lugar A alguien más O sea Me paso a expectear Ya paraste La comp La Ya 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 La pasé En el chat Para mí S XB1C Me comenta En el chat Por favor El XB1 Escúchame Güero Escúchame Güero No No es todo Juega Ok Mándala Amigo No juegues Ah bueno No No la mandes No juegues Sigue contando Mándame expectear Rey misterio Para que yo igual Cheque al Para que cheque Al niño hacker Ahí está la contraseña El primero que entre En mi lugar Mándame expectear No juegues Cuenta esa madre Dice Si vas a estar platicando Deja Mándale Ahí está Ahí está Para que entre uno Mira la cuenta De shock Solo tiene dos pases Si no Aquí no va a ser mucho Porque es en comp No le va a servir Si trae algo Soy el CM Perfecto Ya compartido Mijo Muy bien Mándala Mándala Yo por qué Yo por qué Les cuento esto Y él estaba Y él estaba en la cama Durmiendo ¿Sabes qué fue lo más Como que lo más enfermo Que yo pensé Yo dije Güey Qué tan mal Hay que estar De la cabeza O qué cosas O qué cosas Debes de traer Su teléfono Con el que estaba Durmiendo Aquí al lado De su cabeza ¿Por qué? Pero Es un familiar Fue un familiar Lejano Asesinato doble Pero a ver Qué piensa la gente Mori No le voy a dejar Con la duda Bueno No es mi primo Es un amigo Es un amigo Asesinato doble De la chela Ay Quiero contarlo Para lo mejor Sí Para que Si yo lo escucho Yo diga Piensa las cosas La chela La chela Me regañó Yo veo eso Y lo corro No Yo A mí me dio mucho miedo La chela Me dice que no cuente eso Porque es un familiar O sea Ya saben ustedes Que igual también saben Los que ya tienen rato conmigo Que yo con mi familia Yo no la veo Ni me llevo con ellos O sea Sí me llevo Pues de que me saludan Como ahorita mi tía Pero Pero pues no Tiene O sea Algunos tienen años Y no pasa nada A mí no me importa Eh Lo que pasa Que Al Saben No, no, no No le voy a decir eso Bueno Eh Lo que pasa que fuimos Y Yo me acordé de eso Porque mi papá me dijo Tu primo está Muy deprimido Ay Tu primo no Un amigo de la chela Cada vez que voy a una iglesia Del mundo Quédate al boli No cuentes eso padrino Yo duermo solo Escúchame Igual a mi me da miedo Pero escúchame Me acuerdo si te contara Tuve una morrita Que le pasan cosas Mira A través de los espejos Y me contaba Yo bien sacado de onda Me apaga todo la morra No, sí amigo Yo escuché una morra Yo escuché de una morra Yo le contesto esto A personas De la iglesia ¿No? Yo les dije ¿Saben qué? Yo quisiera decirle Primo Llega a la iglesia Güey O sea Yo hace mucho Llega a la iglesia Pero La madurez Con la O sea Me refiero a madurez Porque antes yo llegaba Estaban hablando Y me veía yo La hormiga La mosca A la hermana Que le estaba dando Un paro cardíaco Atrás Yo me distraía mucho Güey Y ahorita no Ahorita yo ya llego Con diferentes pensamientos Yo llego Güey Disfruto Disfruto Escucho Porque son Son temas Que dan No son O sea Son temas Padres ¿No? Que dan Eh Hablan obviamente De 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 la iglesia De Dios Y todo eso Pero Yo le quise decir Pero Tal vez Él no va a llegar Ni con la madurez Ni Ni va a querer llegar Y Al chile A mi me da miedo Güey A mi me da miedo Amigo Hablar con el Y Y que de repente Pase algo Güey Yo le dije a la chela Yo le quisiera orar Chela Pero a mi me da miedo Y me dice No dice Porque no estamos Capacitados para eso Y los Y los demonios Si es que hay algunos Se 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 te pueden pasar Si tu no traes La cobertura En el sentido De que vengas Con personas Que estén orando Por ti Cuando tu le estés Orando a esa persona Porque dicen que han pasado Cuando yo le practique esto A unos hermanos de la iglesia Me dijeron que había una muchacha Que antes se veía unos A los espejos Y ella se veía sonriendo Y ella no sonría Ella no sonreía O sea No sonreía Y ella se veía Y estaba sonriendo La llevaron a un lugar Si han pasado De esos casos Y yo les dije Que a mí me daba Mucho miedo Y me dijeron Si tienes miedo Que no lo debes de tener No lo hables con él Porque Pues vas a dar oportunidad A más cosas ¿No? Yo dije Ah bueno Con Lo que pasa Con este amigo De la chela Que le terminan De De hacer esto Que les estoy contando Y él decía Pero lo decía Muy seguro Y yo no sé Güey Si sea Que se está volviendo Loco Para esto Él ya fue Acá hay hospitales Ya fue al Juan Graham Ya fue a no sé dónde Madre Se fue a hacer Unos chequeos Del cuerpo Había que se tenía Algo roto Porque él está En depresión total Güey Dice que no puede dormir Hace dos, tres días Que no puede pegar El ojo Y que tiene a la esposa Ahí con ella Y mi papá le dijo A su esposa Le dijo Tú no puedes tener A tu esposa despierta Porque es para ella Muy cansada De levantarse Y los niños Y él no puede dormir Y él dice Él Él le dice Tío Es que yo escucho algo Tío Es que aquí Dice Y le pregunté A mi papá ¿Tú tienes algo tatuado Malo de la santa muerte? Algo así Mi papá le dijo Le habló al chile Dime al chile Si hiciste algún pacto Y él le dijo Que no Y cuando nos fuimos Esto que yo les conté A ustedes del teléfono De lo con lo que él se dormía Yo le dije Papá Yo estoy 90% seguro Que él está metido En algo malo Porque te acuerdas Cuando yo te dije Que pasó tal cosa Y dice Si es cierto Dice Y si Y la chile Y la chile Me dijo Mira gordo Si a él No le pasó nada En el accidente Muchas veces Es porque estos pactos Que tú haces Te llenan de dinero Como el gran ingreso De dinero Que él tenía Porque ahorita Cuando llegamos A su casa Estaba peleando Con su esposa De que había Un cachorro ahí Que él quería vender En 30 mil La esposa lo quería vender En 30 mil Y él decía Que él No se estaba moviendo Que el perro Tenía una semana Sin comer Que no le iban A dar eso Que debían Dos meses de renta Feo Feo Chamacos Feo Wey Debe dos meses De renta Debe Sus hijos No tienen para la leche Feo amigo Lo que está pasando Es feo Wey Y la chela Me dice Tú después de hacer Un pacto así Te llena de dinero Y todo Y te cubre Dice ¿Por qué él no murió En el accidente? Porque para él Hubiera sido fácil Morirte en el accidente Haber conseguido Todo el dinero No sufrir más Si viene un tiempo De escasez No lo sientes Te mueres Y listo Ahí está papá Ahí está tu vida Para este pacto Que hiciste ¿No? Pero no Si a él le quitan algo Le van a quitar algo Que él ame Porque así son los pactos Tú entregas algo No Eso me dijo la chela Yo no sé Yo se los estoy platicando Porque es algo No sé güey Se los estoy platicando Porque Porque yo O sea yo De verdad que yo no sabía Qué hacer Y todo el día Me trajo dando vueltas Eso Y dije amigo ¿Qué puedo hacer? Yo no me hablo con mis primos O sea yo a mis primos Ahorita yo los quiero mucho A unos No me hablo con todos Yo tengo primas y primos Que no he visto en 8 o 10 años Pero unos primos Que han estado ahorita Cerca de nosotros Que me La verdad Los quiero mucho Yo les quería decir ¿Saben qué? Vamos a hacer la vaquita Güey Vamos a cooperarnos 500 varos 100 pesos 50 varos Y vamos a mandarle comida Vamos a ver si juntamos Para un mes de renta Porque él creo que paga Como 4000 pesos De su casa Que renta Y yo lo platiqué Con las personas Y me dijeron No dice Si tú haces eso Tú lo que vas a estar Es manteniéndole a la familia Con las personas Que lo hagan Y aunque tú pienses Que es ayudar Que igual estás En tu decisión De hacerlo Lo que tienes que hacer Es O pagarle a un psicólogo Una sesión Para que lo chequen Y él En el hospital Le dijeron Señor usted no tiene nada Tiene que ir a un psicólogo Pero él no quiere ir Porque él dice Que él no está loco Que él no quiere sentir Que está loco Dice Para que un psicólogo Te diga Si es un trauma mental Que se le hizo Que se le hizo O es algo espiritual Un psicólogo Profesional Te va a decir Si el muchacho O qué tipo de ayuda Necesita Pero está muy perro Chat Está muy perro Yo igual estoy en depresión Necesito una Ay Ese esquizofrenia Amigo Pero es que Él no está así Él cuando llegué a su casa Dice mi papá Que cambió mucho El semblante Porque él igual Él me quiere mucho Cambió mucho Su semblante Y salió Y de que Primo ¿Cómo estás? Me saludó Hola le digo ¿Cómo estás? Te quiero mucho Y se sentó al lado De mi papá Llegaron sus suegros Y dice No lo puedo decir aquí Pero dice A la vez Y se fue a su cuarto Voy a acostarse Y nos quedamos Es que imagínate yo Dile me da miedo Me da miedo Me da miedo Y me da miedo Yo Te imaginas Que estemos hablando Y de repente Y corro Me da miedo No hace falta Que esté así Dice La esquizofrenia Que ya para ti Sea tranquilizante O tú no sabes Si antes de dormir Él hace oración No sé O invoca Si Está No Claudia Está Está feo Claudia Está muy Mi papá Y le dejó Como 300 pesos Para la leche De sus niños Está muy feo Clau Igual estoy En demoniada Vieras Cómo me Pongo Cuando Alguien más Que sea Dice Alguien Alguien más Que sea Ahora cuenta Puras Yo digo Que lo mandemos Amigo Te lo juro Güey Si te lo estuviera Inventando Si te lo estuviera Inventando ¿Cómo? No De verdad 7 likes Para los 100 Family ¿Qué? ¿Será que el neto Lleva daño? ¡Diablo! Sí Oye Este sitio Guay Familia Cinco kills Güey Espero que en eso Tenga los chamacos muteados Porque le van a estar pegando Una insultada Ya cállate Que me dio miedo No Pues imagínate yo Paola ¿Qué es lo que Ivancito? ¿Cómo estás? Paola Imagínate yo Amid No Amid Yo estaba que Yo estaba que No me hallaba Y yo leí Y yo La chela es un poco más Más fuerte En ese sentido ¿No? La chela En la casa O sea Terminando de ahí La chela estaba Normal Pero la chela Me volteaba a ver Y me decía ¿Qué te pasa? Y le digo Es que Es que No sé qué hacer Pero tú no tienes que hacer nada Y le digo Ya sé que no tengo que hacer nada Pero Pero le digo ¿Te imaginas? O sea Tú imagínate nomás Paola Llegar a un nivel de locura Porque ha pasado Y ustedes saben Que son cosas que pueden O sea Los grandes Saben que son cosas Que pueden pasar O los que le han tocado Tener preocupaciones Saben que pueden pasar Tú te imaginas Que él de repente Se ponga tan loco O se desespere tanto De decir No tengo dinero No tengo trabajo Mis hijos Les faltan de comer Y te imaginas Que termine matando A alguien de su familia O que se termine matando Él Porque puede pasar Puede pasar Que en un momento De desespero De decir Mi familia No tiene nada Para comer hoy Porque esa idea Que fuimos Estaban comiendo Unas bolsas de frijol Que hicieron Que les había regalado Un vecino Imagínate En ese grado Lea amigo A ver La esquizofrenia Se caracteriza Por pensamientos O experiencias Que parecen estar Conectados de la realidad Habla O comportamientos Desorganizados Y disminución De la participación En las actividades Cotidianas O sea Que como está lejos De sus actividades Diarias De lo que hacía Se estresa No eso yo se lo dije Le digo Es porque no has trabajado Pero amigo Te pones a pensar Te pones a pensar De como de ganar Treinta y cincuenta mil Pesos Collado Se queda sin trabajo Wey Como no tienes dinero Collado Si ganas cincuenta mil Baros al mes Wey Chamaco Se compró una moto Nuevecita Una moto Una moto Como un carro Verdad Chato Era una moto No te deja de costar Unos cincuenta mil pesos Nueva De agencia Como Como te O sea Como no ahorras Como no Wow También pueden presentarse Dificultades En la concentración Y en la memoria Y que no ha querido Comer Collado Amigo Hay gente que no cree Pero hasta que no lo viven Pues como van Si La neta Ya collado Como ya estoy Ya se creo Un León Que onda mi rey Como andas Un saludito Árabe Estamos a 5 likes De los 100 Dice No si te creo Yo cuando estaba chiquito Miré Y se me quedó viendo Y corrió Al día siguiente Me empezó a salir otro Este Este A la bestia Wey Es que ya está Así pelón Porque le están Cobrando el pacto Que lo jueguen Hasta que termina Reclamando De alguna manera El cobra Todo lo que le dieron Neto Se está echando El equipo Al hombro Dice Esa Tan rico Que es que Te le ha chupé Una bro Loco Me doy pvp Con alguien que quiera No 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 A quedarte Comiendo Dice A ver que dijo Asesinato triple Yo queriendo Me suicidar Porque ya no aguanto Esto llamado vida Dice Yo soy Josué ¿Te acuerdas de mí? No me acuerdo amigo Yo no creo Yo no creo en eso Ni en el diablo Más bien Ellos creen en mí Tan rico Que es comer humildad Bueno pues Ya no hablen Así que me despierto A las seis y media De la mañana Y eso Todavía está oscuro Ay Es puro Ay dios No de verdad Si si O sea Ahí lo que Lo que dijo El letra china Tiene razón A veces A veces pensamos A veces pensamos Y creemos Que la estamos pasando Difícil Güey Y cuando escuchamos Cosas así O bueno Ustedes que la escuchan Yo que lo viví Yo que estaba ahí Güey Yo que le dije a la chela Con todo respeto Chela Yo no voy a comer frijol Por algo me parto Mi madre La chela Está riquitimo Dos platos Se comió Güey Y Y Y tú dices Cómo Cómo uno Cómo uno Se deprime Cómo uno Se deprime Con tonteras Ay es que Mi mamá No me entiende Cómo uno Se deprime Con mamadas Amigo De verdad Cómo Ay es que No sale Al otro No Todo se deprime Pero deja Que le abran Los ojos Güey Tiene que tener Un mes Tiene que tener Un mes Para que te lo Sí Pues son Diez Güey Ah uno Se murió Es el más bonito Ese O sea Es el único Blanco El otro día Me quería Hurcar Pero me Existé Ay no Güey Ay no Padrino Ay no Güey Dice Pero me refiero A que ganaba Y ahora Solo Sí 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 Andrea Me estoy Miendo Y ya Me dio A veces Pensamos A veces Pensamos Que pensamos En lo que Pensamos Pero no Estamos Pensando Yo me deprimo Cuando no Me quieren Ya Para Ya Mix Asesinato Doble Asesinato Triple Y otra Que tu propia Madre Te trate Realmente Mal Ah claro No Yo no digo Que no hay Mamás Y papás Pasamos De lanza Pero me refiero A que Para eso O sea Para todo Hay solución ¿No? Pero para eso Puedes encontrar Una solución Más rápido ¿Si me entiendes? Mamá Pues hasta ahí ¿Sabes qué? Nos vemos Goodbye Pero El que tiene Tres hijos Güey Que no tiene Comida Amigo Que como dice Andrea Después de ganar Tanto O sea No mames Güey Amigo Llegué a su casa Y fácil Una televisión Una mesa De plástico Yo no Critico Nada Pero Pero Güey O sea Si el día De mañana A mí me toca Pasar por algo así Con tres chiquitos Papi Yo vendo El monitor La PC El reloj El escritorio La silla Gamer Algo Güey Todo lo vendo Y consigo dinero En lo que Encuentro algo No sé Pero él ¿Cuánto le pueden dar Por una mesa de plástico En la casa de empeño? 20 baros Es una Es una Es una mesa de plástico Esa que dicen del sol Esas Y si se sale de la casa ¿A dónde se va? Estrella No pone una sala Pinche estrella Eva Qué guapota Te ves allá atrás Bebé Bésame Jala Viste el gusanito Ya viste Ponla pues estrella A ver Juega esa Neto Juega esa Esa 500 A ver A ver Me pone a despektear Estrellita Esa pinche estrella Estuvo guardando 200 pesos Para venirle a donar Hoy ¿Verdad? Hija de su madre Güey Hazla 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 Es esquizofrenia Amigo Hasta él Se puede empezar A hacer daño Sí Sí Eso pensamos Güey Estás desfilando Los anillos Mi amor Te amo Mi reina ¿Quiere chiche? ¿Quiere chiche? ¿De qué tanto hablas Crack? Amix ¿Por qué vas a pagar Temprano? Porque Vamos a echarnos Un pastel Aquí atrasito Yo a veces Me dan ganas De ir con un doctor Es que la verdad La tengo muy grande Hazla Bestia Con el psycho No se puede Platicar Bien Bien Güey Lo peor amigo Es que Ni vendido Ni vendiendo Todo Vas a encontrar Algo Por el simple hecho De que esa cosa Está enojada Y ya no piensa Y ya no piensa Tener más pacto Con Si entra El shock No lo Dice Lo expecteas Para que veas Méndigos tiros Que pega Nada Ya hay esa cuenta Ya vi la cuenta Que trae Y por lo general Y por lo general La gente Que te pone Ya lo vas a acusar De hacker Es la gente Que O no sabe O sabe Que Uno Versus Uno Soy archivero Así Así Está Está Es que Me aburre Si te silencio Entre ratos Oye Pinche Daniela Pinche Daniela Ey Voy a poner El ID De la contraseña Arriba Ok Invítame Pinche estrella Que esta Esta la voy a jugar Yo también Uno contando Sus cosas Y piensas Que uno Está jugando Si la tija Ay Dios Mío Santo Estrella Contraseña Whatsapp Estrellita Clave Al Whatsapp 25 28 5 Ponte A jugar Estrella Que si no No le encuentro Chistos A no hacerte Emotes Capaz Que le Está Ni ha de saber Crear una cuenta De Facebook Por eso Usa la de la abuela Pero aquí ando Por cualquier cosa Nomás que me mareas Con tanta Plática A la mecha A la mecha Piche Dani No te puede invitar Binaria Porque yo invité Al otro Allá atrás No a tu marido Oye Oye Cálmate No hace como tres días Esa señora Esa señora Esa señora Que se hace pasar Por Se me antoja Dime No quiero Nada más A trajiste eso Ahí va la contraseña Una 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 Dos Tres Les diría que no se lleven Skyler Pero Ya los conozco Muchachos Así que Mañana si Desde las ocho Ya saben Como siempre Full clasificatorias Full 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 Clasificatorias Vamos a poner A respetar Estos binarios Faltan cinco Like para los cien Dos Like para los cien Y un comentario Para los mil Vamos a ver Quien va a ser el mil Go 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 No había visto a Eva Si ahí anda Mañana hay actualización O hoy Por eso No yo no bebo amigo Ya saben Si ya te vi que Chela No Color humilde Como tuve la película Bebé Ya vi que te trajiste Como siete Guaro Allá de Colombia Para que te trajiste Tan Oye Ya no bebo Así No bebo Botella Iba a preguntar Como sabía El Guaro Pero Que lo que es Mi pana Como está Fernando Aguilar Déjame tu like Luis Que falta como uno Para los cien Ya valió Tocó Activar Los poderosos Velo eh A la bestia A tu casa Mija No le contó No le contó No le contó Piche Claudia Le contó No le contó Amigo Ay Claudia Acabas de firmar Tu sentencia Está buena Está buena Vila de Vila de Huérfana Anel Ya pagará Ya No mi crack Me ibas a reconocer Por mi OVNI Ya que Desde Honduras Salud Un saludito Mi amigo Luis De parte De líder 404 Ahí traje Como 3 litros Para invitarle A las niñas Dice ¿Quieres probar El guaro? ¿A qué sabrá El guaro? A ver Mi amor Si le hace juego Con la camisa Y la gorra Juégame una sala Estoy bot Pero solo Ya me voy Mi rey Yo quería Mañana Amid Mañana Te lo prometo Que mañana Full 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 Amid Te lo ve Te lo juro ¿Qué hacen o qué? ¿Cómo estás Martín? Nada aquí Vendiendo tamal Martín No le contó a Claude El tirote Que le pegué Amigo Luis Fernando Gracias por seguir La página Mi rey Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Muchísimo Álvaro García J.D. Ávila Luis Fernando Blackboarding Edgar Chitado Rafael Alan Achévez Muchas gracias Muchachos Por dejar su like En el directo Por apoyar con su like Les prometo Que mañana Le damos Más recio Estamos como Estamos cerca De los 8 ¿Qué cosa? Al chidín Ah Son de los cachorros Que les dije Que había tenido La La peluche Pero no son de raza La embarazó Un pinche perro De acá Tienes razón Hace rato Nos hicieron El feo Y unos menos No A ver Dice No compa Yo no voy A donde no me invitan Dice Oye Hijo de Ay Estoy Rebelendísima Ah Pero les digo El domingo Vamos a comer Hasta ahorita A ver Acá Cocoyano El diablo 67 No No Dani Le pegué Todo rojo A la pinche Clau Es que es Pero arriero Somos Y en el camino Andamos Ay Es a 500 Güey Y yo Me lo ve ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde venías? ¿A dónde venías? Amigo Hijo de tú Trae ese Skyler Neto Vamos Yo me apunto Dice Vamos Atina Trabajo Amigo Tu cumpleaños Es hoy No el domingo ¿De qué trabajas? Collado ¿De qué trabajas? Hijo de GPI ¿Cuándo? Ojo Y entro Cuando renueve Además Ese Me cae Ok Ok Amigo Güero Ok Ok Amigo Güero Hola Mi chaval Todos traen Skyler ¿Verdad? Me dan Asco Chat Pero ese Es mi cuarto Jalas Líder Peló ¿Cómo estás Fer? ¿Cómo estás Mi fer? Ay Collado Trabaja Siempre Que paseo Por el Siempre Que paseo Por el Depósito Lo veo Sentado Gastando No No Pero ya no Trabaja Ahí Güey ¿Vas a hacer Algo? O Solo Sábado Y domingo Solo Sábado Y domingo Amas Perro No Ya lo es Kevin Ah Bendito Sobrino Del dueño Dios Mío Santo Y cuando No quiere Trabajar Le da Un infarto Algo Así I got them going Yo lo vi Mal montonero Yo solito Nomás Pero acá está Claudia Es que Si me gusta Que te encierre Papá Si me gusta Que te encierre No puedo brincar Aquí Hoy ¿Qué pasó Crack? Te faltan Balas en la escopeta Para pegar Oye Binaria Respetame Ese sobrino Anda con todo Oye Y cobra Como si Trabajara Toda la semana ¿No? Señor Entienda Él está Casado Deje de Buscarlo Si Todo Chido Pero ya Este fin Me di Mis vacaciones Porque me fui A paraíso A ver Lo bueno Que tenías Neumonía Hijo De tu ¿A dónde Van? Ya veremos Dijo el ciego ¿Pelo Gasta alguna? Pues No Que no Aceptan Kevin Bueno Collado A la Choca Wey Allá No Se Gasta Wey No Vamos a comer Sacos De Por No No Ya valió Padrino No Güey ¿Quién es el inútil de esas paredes que me vino a poner paredes y me buggeó con? Ay Dios mío Un fucho como la última vez Pues yo me voy a morir al chile Yo no les miento Yo Me voy a morir Pero arregalo Tú que ya descansa Neto Sábado ¿Cómo que a partir de las 5? Ahí está Neto sale a las 5 Es buena hora Ya sé Pero es que esto Pues ¿Quién quiere que te diga? Güey Collado A la Choca Güey A jugar fucho Yo te pago el trambú Si quieres Está Está ladrando Chela Sí ¿Dónde está? Es cuando ladra así Creo que Creo que quiere entrar Quiere entrar mi niña ¿Verdad? Oh pues Búscamela A ver Muéveme ahí Porque lloró Muéveme Yo descanso Todos los días Dice Sabes que El dinero no hay pedo Total Por donde sea Hay viejitas vulnerables Para un Ay Yo paso por algunos No hay pedo Ahí está Ahí está Collado Vamos el domingo Güey Yo salgo de la iglesia Como a las 2 Y vamos y comemos Yo tengo O sea Yo tengo Grupo como a las 6 Pero Vamos a echar O sea Hay que jugar Jugar Comer barato ¿Dónde? Yo Voy Esta chela parece que estoy trabajando Hombre Ah bueno Me hace aquí Quisimos verme en el directo Ya regresé Amores Se estaba ahorcando La pinche coco Güey ¿Qué pasó? Ven Ven Pásamela Pásamela Licho No Licho Licho Loco Tu mujer Una perra Una diabla Mira como me ladra Y me dice A ver A ver ¿Qué pasó mi amor? Mi amor Y si yo no estuviera aquí Estuviera en una oficina Imagínate ¿Qué hace tu mamá? Se muere contigo Mi amor No Está bien Hay que resolver rápido Pú Me paro Tijeras Uy Qué corto Mi madre Hermosa Tranquila Aquí vas a estar conmigo No que termino directo Ah bueno Llévatela pues Loco Hasta el Hasta el Chicle Ya es caro Dice El lunes Vamos a comer A donde digan Pero es que el lunes Yo no puedo Pues ya hago directo En la tarde amigo Yo a las 7 Ya tengo que estar Bañadito Y mamalón Y la chela estudia Y sale como a las 4 Es que me gusta Verte bailar Por eso me hago collab Licho Tienes que quitar Las otras cuentas Con el de colaborador Por Licho O te voy a banear Del te lo juro Licho No sirve de nada Que te hagas como 4 Pinches cuentas Licho No puedo medir Mi éxito En los colaboradores Así Tranquilo mijo Que llegó este papá Estás loco Papá Estás loco ¿Tú crees que yo me voy a tragar Es Aldo? Pégate al boli Digo yo Haces directo a la 8 Ah si es que yo llego Yo llego aquí Pum Me baño Pum Bañado Limpiado de cola Alistado todo ya Unos estudiamos Amigo collado Me prestas Me prestas Para que juegue Con mi serpiente Así Nada más Se puede jugar Con el chat Porque eres Un bendito Ah bendito Licho Licho Esa sala ya la jugamos Mañana Licho Es que me gusta Verte bailar Dice el enfermo Licho Licho enfermo Nomás Nomás Vamos a gastar dinero Licho Váyanse a la Jajaja Primera sangre Te voy a sentar Claudia Te lo dije Te lo dije ¿Cuál es tu emoción? ¿Qué pasa Binaria? Puedo estar manco Yo los domingos Pero ve Zun 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 Ve En Tina Algo relax Con cuatro Amigo Pero es que Tina No me gusta Se me hace Como esa madre Del 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 El Santo Taco Esa madre Donde tienen Un Un chingado Luchador de máscara Así Esa Tiene a cantina Las paredes Las paredes Se me hacen Como de baño Público Güey Bueno Van a hacer algo No Para saber Si me Pegué Collado No puede Los lunes Ah Cuando saben Que estudian Trabán Léeme Dice Siéntate Tú En Siéntate Tú En Ay Dios Güey Léeme Arriba Bro Soy Nuevo Pégate El bolilicho Si La neta Tiene Tiene Esas paredes Feitas Güey Tiene Como de baño Si Han visto Esas paredes Que son Como de baño Público Y aparte Llega Como una Chacalada Como si Fuera Diablo A ver ¿Dónde Güey? Ah Pinche Collado Es un Desmadre Chato Dios Mio Santo Güey Están Arriba Todos De la L Si es que yo soy otro nivel A mi no me van a estar jugando a su control total porque me van a ser los mandados Mijo Si me gusta que se cubran Cuidado que le faltó un hueco ahí Ay no güey Trabajo de 10 a 11 de la Trabajo de 10 a 11 de la Trabajo de 10 Como un esclavo De 10 a 11 No es que ya Es que te diría que podíamos ir a algo a 11 a las 11 de la noche pero Neto trabaja La chile entra a la escuela a las 7 de la mañana Yo al chile después de los domingos que tengo a la bestia güey Yo solo llego a dormir aquí en mi casa Ay Claudia Ah bueno estrella Una ronda que sacaron nomás Y mi novia ya se durmió Sinceramente me tiene hasta la Asesinato doble Asesinato triple Tienes buenos stickers Pégate al boli Licho Vamos a hacer unos perros Licho Vamos a hacer unos chidos Licho 7 días Licho Quiero hacer uno grosero amigo Pero la neta yo siento que De repente No güey No estamos en la junta de la iglesia Licho Y se le ocurre a la chela A la A la A la ¿Cómo se llama? A la administradora del grupo Decirle a la chela Ay Yo ya vi a Toño en eso de los directos Y yo no mames Y todos empezaron a buscarme güey Y los morritos Y las muchachas Y una pareja Y me empezaron a buscar güey Eres este Y yo Bestia Porque yo tenía miedo güey ¿Te imaginas que Le piquen a un directo O a un clip? Y ah Pégate al boli Y oh güey Que vergüenza amigo No me Yo dije Dios mío santo En que momento Ah si si le digo Ah pero como aparece Eh Tumbado rush Si me dio pena güey O sea pero porque son personas De la iglesia pues Ya a lo que llegan Estos muchachos Con tal de no Ey atras Te llevo Claudia Ay Estás solita lo bueno Te lo dije Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿A dónde? Agárrate Claudia Que Esto es un video para Pongo uno que diga Me gusta Choca y antojería La antojería Uy la antojería Tienes muchas razones Ya perdieron Se metieron a jugar Con ¿A dónde? ¿Cómo no se muere? Ya Ya se murió Toro güey Ya Toro ya no pasa Ya no llega a la zona No llega a la zona Pobrecitos Intentándolo No Güey Un billar Que Un billar Como en La meta amigo Funcity Amigo Una cerveza 60 pesos Güey A la bestia Si me duele Pagar una cerveza En como 70 pesos No Vamos a Milagrito No amics Y Valak ¿De dónde Me disparó? Me tienes Listo el carro Para el 13 Ni una sala Neto La pudo ganar Tan Manco chat Ah miren Se hizo 3 kills Diablo estrella Estás Bien Pinche man Que estrella A la bestia Estrella Cuidado estrella Que te jugaron La cuenta Adiós Nos vemos Link No loco 2200 Me salió El Don Julio Ahí en Funcity A la bestia Güey No Así está Perro Así está Perro Mami No Licho Mañana Licho Te amo Licho Ahorita voy a ver Cuantas Cuantas cuentas Tienes en Colaborador En un rato Licho Para Para Mandarte a quitar Esas cuentas Pinche Licho Porque Va cabrón Contigo Con tantas Cuentas Ya Estrella Me tienes Encabronado No Ya no Estrella Estrella Que es esto Que está aquí Güey Que es esa Línea ¿Dónde Está? Es Estrella Guardó Guardó Dinero Estrella García Envió Cien Estrellas Pelón Otra Asal Cara Cabreada Cara Cabreada No Estrella Amigo ¿Qué es eso Güey? Yo no Sé Por qué No Aparece Mi Chat Chat Facebook Chat Facebook No Aparece Mi Chat Güey Ya le Doné Si Pero El jueves Mañana Te voy a Donar Mil Estrellas Al chile No Bebé Con tu Colaborador Es más Que suficiente Más Que suficiente Pelón Ya me Voy a Dormir Descansa Montiel Te amo Me avisas Porque borré Facebook ¿Cómo? ¿A dónde te aviso? Ya vi que amistad No es Amigo Vayan a donde quieran Ya vi que amistad No es Salda Bestia Se supone que el delicado Y niña era otro ¿No? Dios mío Lenda noche para ti Dani Descansa Dani Te quiero mucho Descansa Clau Descansa Demasiado Vamos a ver Vamos a ver A quién Le puedo Dar Host Vamos a ver A quién Le puedo Dar Host Nos Quedamos Oye Tú sí Guardate Todas tus Estrellas Para hoy ¿Verdad? Porque Es que Te conozco Binaria Para hoy Las guardaste Todas Ahí está Vamos a darle Host Al Mochis Game Ya vete pues Vamos a darle Host Al Mochis Ceci Gracias por estar Aquí Ceci Ayuda Comienza De huevito Región Estados Unidos Brandon No Neto Estrella García Envio Treinta Estrellas Gracias Por tus Estrellitas Estrella Muchas Gracias Yo sé Que la guardaste Para hoy Porque es Mi cumpleaños De verdad Muchas Gracias Te amo Que Mil Setecientas Me llevé Estrella Hoy En dos Horitas Ojalá Bueno Ojalá No Porque Siempre Me va Bien Nomás Que Pinche Reembolso Feísimo Los amo Ahí Los mando Con Mochis Les mando Un besote Nos vemos Mañana Chao 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 Ay Me guardo Pastel Ven A comer Llegan Las Mochis Que van De mi Parte A ver Pon Aquí Al Mochis A ver Que dice Listo Listo Listo